El programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela. Aló presidente, moderado por Freddy Barzán, jefe de la Oficina Central de Información y Juan Barreto, director general de la OCI. Aló presidente, con señal libre para todas las emisoras del país. Buenos días, queridos oyentes de Radio Nacional en toda nuestra patria. Hoy, domingo 12 de septiembre de 1999, damos inicio al programa número 14 de Aló presidente. Este es el primer programa radial en el mundo donde un jefe de Estado conduce su propio espacio de opinión y participación popular. Desde que estamos en el aire, a través de esta señal, 181 personas han podido hablar directamente por teléfono con el presidente de la República. Hoy nos acompañan en el estudio el ministro de la Secretaría de la Presidencia, general Francisco Rangel Gómez. Juan Barreto, director general de la OCI y director también del correo del Orinoc, del correo del presidente, que es lo mismo. El jefe de la Casa Militar, general Cipriano Martínez Morales. El capitán Carlos Aguilera. El licenciado Martín Pacheco, jefe de prensa del Palacio de Miraflores. Y el coronel Alíuz Cati, miembro de la Casa Militar. Buenos días, presidente. Buenos días, hermano. Hermano. Buenos días a todos ustedes. Buenos días, Teresita, el equipo de Radio Nacional de Venezuela. Buenos días a quienes nos visitan, periodistas de varias partes del mundo. Y amigas y amigos de toda Venezuela. Muy buenos días. Llegó el café, además. Además, hermano, hablabas del correo del Orinoco. Es la continuación, es la misma carga. Aquí está. Aquí está, yo no había visto la edición de hoy del correo del presidente, que trae ahora el correo de los niños, el correo a sobreabierto, que es el suplemento cultural. Tiene un tema hoy muy bueno, el correo del presidente. El tema se llama ética y política. Dos conceptos que deben estar perfectamente ensamblados. Y tenemos en la portada a Héctor Chabaldini, una entrevista del nuevo presidente de Petróleos de Venezuela, que ha comenzado con una gran carga de trabajo, con un gran espíritu, con un gran optimismo, un gran venezolano, un venezolano de una alta talla intelectual, académica, ingeniero químico, con PHD en Londres, profesor de algunas universidades extranjeras. Y estoy seguro que va a cumplir un gran papel en Petróleos de Venezuela. Así que felicitaciones a Héctor Chabaldini. Y ahora, fíjate, PDVSA, me informaba Chabaldini hace una semana atrás, tan pronto recibió las primeras cuentas, que detectó, pues, que en PDVSA, por varias razones, que no vale al caso señalar, no viene al caso, el presupuesto de Petróleos de Venezuela, apenas se había ejecutado hasta ahora, 32% aproximadamente, a lo largo de ocho meses del año. Y es un presupuesto acumulado allí de cuatro billones de bolívares. Ahora hemos ordenado darle salida, pues, a ese altísimo nivel de recursos financieros para contratar obras, mantenimiento. Entonces, el presupuesto anual de la industria petrolera, que es, bueno, grandísimo, un presupuesto gigantesco, por supuesto, por las operaciones que realiza. Pero al mismo tiempo, para reactivar el empleo, el aparato productivo, generar miles de empleos directos e indirectos, PDVSA va ahora a retomar las labores de exploración para elevar el potencial de producción del país y mantenerlo en niveles óptimos. Como les explico esto, no se trata de que vamos a elevar el nivel de producción, ¿no? Nosotros vamos a mantenernos en las cuotas que acordamos con los países de la OPEP, pero es necesario mantener elevado el potencial de producción. Se trata de explorar, de abrir nuevos taladros, nuevos pozos, pero no para explotarlos ahora, sino para tenerlos listos como potencial para iniciar su explotación tan pronto como sea posible. Así que saludamos, pues, a la nueva directiva de Petróleos de Venezuela. Este es el programa número 14, hermano. Número 14. Bueno, domingo. Hoy es domingo 12 de septiembre. ¿Cómo caminan los días? Andamos galopando. Son las 9 y 3 minutos de la mañana. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, presidente. Martín Pacheco. Bueno, yo creo que el tema de la semana, el tema de esta semana, un hecho importantísimo que yo quiero comenzar comentando con todos ustedes, queridos amigos que nos oyen en toda Venezuela, hoy domingo 12 de septiembre, es la decisión que tomamos y que esta semana se hizo ya evidente, se hizo concreta, es la activación del Banco del Pueblo. Pero, esta es una medida de extraordinaria importancia para la reactivación del aparato productivo, para la generación de empleo, para apoyarlo a usted, amigo, que tiene el potencial, que tiene la experiencia, a usted, amiga mía, que tiene el potencial, la experiencia, la maquinaria, quizá mucha gente que tiene maquinaria, que tiene activos, que tiene algo, algún tipo de bien para, con la inyección de capital adecuado y a tiempo, con el apoyo tecnológico, científico, técnico necesario, puede levantar vuelo creando una microempresa, a lo mejor sin salir de su casa. Como lo explicaba la presidenta del Banco del Pueblo, la doctora Ibelia Sequera, el Banco del Pueblo tiene varios objetivos, uno de ellos es financiar, por ejemplo, a esa gran cantidad de mujeres, que, siendo madres de familia, teniendo responsabilidades familiares, no pueden salir a trabajar fuera de su casa. Muy bien, a lo mejor dentro de su propia casa, pueden crear una microempresa, una empresa familiar. A lo mejor varias mujeres de una cuadra, de un barrio, pueden crear en algún sitio de esa cuadra, de ese barrio, sin dejar de atender a sus hijos, una empresa familiar, una microempresa de cualquier tipo, para confeccionar alimentos, dulces, que se yo, lencería, corte y costura, hay muchísimo, un gran potencial de trabajo en las mujeres venezolanas. Pero no se pongan ustedes, así, caballeros, no solamente es con las mujeres, también es con los hombres, vamos a trabajar todo el mundo. La consigna de la Venezuela de hoy es a trabajar todo el mundo. Claro que es producto del desastre más grande de nuestra historia, de este saqueo que le hicieron a Venezuela, los partidos que gobernaron hasta ahora estos últimos 40 años, producto de la falta de visión de los que estuvieron al frente de la nave del Estado, producto de la demolición, de la corrupción y de la incapacidad, pues Venezuela está destrozada, esa es una verdad, nadie lo va a negar, al país lo destrozaron socialmente, al país lo destrozaron económicamente, quebró la microempresa, quebró la mediana empresa, miles y miles de desempleados, pero ahora vamos a comenzar, ya hemos comenzado poco a poco, la fase de la reconstrucción política, de la reconstrucción social, de la reconstrucción económica, de la reconstrucción moral de Venezuela, y para ello yo sigo invocando la voluntad, el coraje, la decisión y el alma misma, de todos los venezolanos honestos, de todos los venezolanos de buena voluntad, estamos rehaciendo al país, para dejarlo rehecho, poderoso y grande, a nuestros hijos, y a las próximas generaciones de venezolanos, el Banco del Pueblo entonces, démosle la bienvenida, pidámosle a Dios, que guíe sus pasos, y el próximo mes de octubre, estará abriendo sus puertas, así que, y allí recuerden ustedes, hemos iniciado una campaña, de difusión, de los elementos que conforman, digamos, las líneas de crédito, o los métodos de trabajo, del Banco del Pueblo, habrá unos créditos, entre 500 mil bolívares, montos de créditos, entre 100 mil bolívares, hasta un millón de bolívares, fíjense ustedes, son micro, esos son créditos a grupos solidarios, es decir, ustedes se organizan en grupos, en pequeños grupos, pongamos de cuatro, o de cinco personas, y ustedes mismos, allí, buscan la manera, de organizarse, de buscar un local, y allí, a través de esos grupos solidarios, conseguirán financiamiento, para capital de trabajo, en manufactura, en comercio, en servicios, son créditos, tipo escalera, son créditos, de plazo, de tres a seis meses, pequeños créditos, se requiere, la copia, de la cédula de identidad, deben trabajar, en la misma comunidad, donde viven, y un negocio, con un mínimo, de funcionamiento, de seis meses, así que, y estos montos, repito, van de 100 mil bolívares, hasta un millón, de bolívares, pero también, hay créditos individuales, destinados, a financiar, microempresarios, que puedan ofrecer, una garantía real, a través de un fiador, o una prendería, así que, para ese otorgamiento, por supuesto, el asesor, debe evaluar el negocio, un levantamiento, de información, en campo, eso es importante, porque, el banco del pueblo, va a tener un mecanismo, a través del cual, el banco mismo, va a llegar a la gente, no se trata, de que, ustedes tengan que ir, a la sede del banco, también, pues, habrá mucha gente, que irá, a la sede del banco, se trata de que, también el banco, va a tener agentes, que van a andar, por los barrios, que van a andar, por las urbanizaciones, bueno, buscando potenciales, clientes, para promocionar el banco, y para hacerlo llegar, a la gente, hasta el máximo nivel posible, estos créditos individuales, pueden ser, desde 500 mil bolívares, hasta 3 millones, de bolívares, otra cosa importante, Juan, los niños, pueden abrir, abrir cuentas de ahorro, en el banco del pueblo, yo voy a abrirle, una cuenta de ahorro a Rosinez, claro, a Rosinez, y vamos a depositarle, el mínimo de apertura, para cuentas de ahorro, son 20 mil bolívares, así que, bueno, son, son campos de acción, para ir poco a poco, recuperando el ahorro nacional, que se fue perdiendo, para darle mayor valor, al dinero, y para, especialmente, para darle facilidades, de micro créditos, dirigidos, a las clases bajas, a las clases medias, para ir saliendo, poco a poco, de este desastre, al que cayó Venezuela, después de los 40 años, de la hegemonía, adeco copellana, de la corrupción, de la podredumbre, bien, así que, con ese tema, comenzamos el, el día, y por otra parte, pues, yo le doy gracias a Dios, en primer lugar, a Dios, Dios Padre, todopoderoso, y a todo el pueblo venezolano, a un grupo de médicos, de un alto nivel, ético, humano, científico, como el doctor Criboi, el doctor Eckerman, y todos los médicos, y enfermeras, que han estado atendiendo, a mi padre, él, se está portando, como un guerrero, el día, jueves en la noche, pues, sufrió un accidente, cerebrovascular, cumpliendo con sus labores, allá de gobernador de Varinas, mi padre, se la pasa por los pueblos, por los pueblitos, atendiendo a la gente, bueno, conviviendo con la misma angustia, existencial, que vivimos nosotros, ante la tragedia, de los campesinos, de los estudiantes, y cumpliendo con sus responsabilidades, pues, fue sorprendido, una emboscada de la vida, como yo la llamo, el viejo, como un guerrero, pues, se paró, lo trajimos esa madrugada a Caracas, y esa madrugada, chicos, llegó una doctora, a hacerle preguntas, algo importantísimo, es que papá, nunca perdió la conciencia, nunca la ha perdido, y Dios mediante, pues, se está recuperando, levemente, todavía está, en cuidados intensivos, pero, pero se viene recuperando, gracias a Dios, pero esa madrugada, eran como las 4 de la mañana, llegó la doctora, ya estaba, ahí en las clínicas Caracas, una doctora, le dijo, bueno, tú sabes silbar, le dijo, ¿qué quieres que te silbe? Con una picardía, yo lo veía, yo lo veía muy preocupado, pero por dentro, también, con una gran esperanza, al verlo con aquella picardía, ¿no? Ahí, guapeando, ¿no? y después le dice a la doctora, bueno, pero tú silbas y cantas también, sí, le cantó una canción, una canción viejísima, papá fue parrandero, yo lo recuerdo, yo era muy niño, y él tenía un amigo llamado John, que tenía una guitarra, y ellos cantaban canciones con unas guitarras, y daban serenatas, y llegaban a medianoche a veces, los viernes, bueno, muchachos, papá, papá se casó con mamá, papá tenía 20 años, yo tengo, papá tenía 21 años cuando yo nací, imagínate tú, era maestro de escuela, y vendía carne en un burro negro, tenía un burro negro, sí, un burro negro, entonces, salía a vender carne por los campos, y conoció a mi mamá, que nació y se crió en un campito, más adentro del pueblo, en las costas del Caño de Raya, que se llama, en un caserío que se llama Los Rastrojos, ahí nació mi mamá, y bueno, eran muchas muchachas, las frías son casi puras hembras, y buenas mozas, y papá se la trajo en el anca del burro, hermano, se la trajo en el anca del burro, se casaron, bueno, nació mi hermano, cuando Adán, el mayor nació, papá tenía 20 años, y mamá tenía 17, yo nací al año siguiente, fuimos todos así seguidos, hermano, uno cada año, nació uno, somos seis varones en fila india, y bueno, mi papá, yo lo recuerdo chicos, jugaba béisbol, y de ahí nació mi pasión, mi papá es zurdo, él jugaba béisbol en el equipo, los centauros de Sabaneta, en un campo, un peladero adhesivo que jugaban allá, y yo lo recuerdo jugando a primera base, a mi papá, lo recuerdo también de bochador de bolas criollas, con la zurda, él sacaba la pelota por un lado, la bola, y pac, era de bochador del equipo de bolas, del grupo escolar donde yo estudiaba, lo recuerdo, llegando a una bicicleta de reparto, lleno de frutas, y de topochos, y de cosas, a la casa de mi abuela, a llevarnos el sustento, lo recuerdo cantando las canciones, esa canción que le cantó, le cantó a la doctora, una canción muy vieja, que yo no, tenía muchos años que no la oía, se llama, la flor de la araguanay, la flor de la araguanay, ay sí, es la flor de la sabana, es una tonada hermosa, que termina diciendo, a mí me dicen llanero, ay sí, y de eso no me quejo, porque traigo mi sombrero, porque traigo mi sombrero, de paja y con barboquejo, le cantó esa canción a la doctora, a las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana, cuando uno canta esa canción, es porque ya está curado, bueno y ayer, gracias a Dios, estaba ya comiendo, y bromeando, y como dicen los médicos, en mucho contacto, coherente con el ambiente que lo rodea, muy coherente, nunca ha perdido la coherencia, gracias a Dios, claro, todavía estamos en fase crítica, pero saliendo, así que gracias a Dios, gracias a los médicos, gracias a tanta gente, que nos ha llamado, que se ha presentado, con esa solidaridad, digna del pueblo, noble de Venezuela, adelante. Presidente, queremos saludar, aquí en los estudios, de Radio Nacional de Venezuela, al periodista, Joseph Contreras, de la internacional revista, Nuituit, norteamericana, anoche hablamos como dos horas, ya con Joseph, en el palacio, bienvenido Joseph. También tenemos, visitando los estudios de Radio Nacional, a nuestro querido amigo, Luis Bilbao, corresponsal de Le Monde Diplomatique, director de la revista, crítica política de Buenos Aires, además fundador, del grupo de Sao Paulo, un tremendo luchador social, nuestro amigo, Luis Bilbao, un abrazo Luis. Bilbao, yo me estaba recordando, Bilbao, que en Buenos Aires, hace unos cinco años atrás, cuatro años atrás, yo hice un viaje al sur, y me entrevistaron, para su revista, para su trabajo, estábamos recordándolo ahora mismo, así que bienvenidos a esta tierra, que también es de ustedes hermanos. Efectivamente, Luis Bilbao, entrevistó al presidente de la república, cuando todavía ni siquiera era candidato presidencial. Tenemos en línea a Omar Vargas, desde Zarría. Buenos días, señor Vargas. Buenos días, señor Vargas. No, tenemos por aquí, se cortó la llamada. Se cortó, sí, tenemos a Magali Vera, desde Katia. Te escucha el presidente, Magali. Buenos días. Buenos días, Magali. Presidente. Muy buenos días, Magali, te estamos oyendo, buenos días. Felicitaciones, por, por tu gran valentía. Gracias, mi amor, felicitaciones a ustedes también. La pregunta mía es la siguiente, este, ¿dónde yo puedo buscar ayuda para lo del Banco Popular? ¿Dónde buscar ayuda para el Banco del Pueblo? O sea, para una mejor información. Correcto. Mira, el, si no tengo aquí los datos en este momento, ¿dónde te vas a dirigir? Te prometo que antes de que el programa termine, vamos a tener algún, algún detalle, algún dato para dártelo a ti, y a toda la gente que está a la expectativa. De todos modos, el ministro de Hacienda, ministro de Finanzas, corrijo, José Rojas, y la doctora Isbelia Sequera, la presidenta del Banco, están diseñando una campaña de difusión que pronto saldrá. De acuerdo. Por prensa, por radio, por televisión, en todo caso, incluso a partir de, hay un cronograma, pues, un cronograma de trabajo. Esta semana, como tú sabes, yo lo que hice fue juramentar a la presidenta, firmamos el decreto presidencial, hemos aprobado en Consejo de Ministros, hace tres días, la asignación de 15 millardos, es decir, 15 mil millones de bolívares, producto de un acuerdo con el Banco Industrial de Venezuela, para el Banco del Pueblo. Estamos acondicionando el sitio donde va a funcionar, estamos, bueno, buscando el personal, seleccionando a los empleados, las personas que van a atender al público, y estamos acondicionando, y pronto comenzará la campaña de difusión, todos van a enterarse, por supuesto, dónde va a funcionar, los teléfonos, etcétera. Pero estamos trabajando de manera intensiva, porque a mediados de octubre, debemos comenzar a dar los créditos, las planillas, divulgar la información correspondiente, para todos los servicios del banco. De acuerdo. Presidente, otra pregunta, para un crédito para vivienda. Bueno, el Banco del Pueblo no va a dar créditos para vivienda, pero se pueden gestionar por otras vías, hay muchas otras vías a través de las cuales se pueden gestionar. El Banco del Pueblo, recuerda que va dirigido a la microempresa, a los créditos de grupos solidarios, y también de microempresarios. Son créditos pequeños, que van, como tú oías, desde 100 mil bolívares, un millón de bolívares, tres millones de bolívares, destinados a reactivar el empleo, y la producción a través de las microempresas. Pero claro que hay instituciones bancarias, hay todo un plan a través del Ministerio de Infraestructura, un plan de vivienda, pero eso se puede gestionar por otras vías, pero no por la vía del Banco del Pueblo. Eso es bueno que quede claro. Presidente, eso era lo que le quería hacer la pregunta, y más que todo, yo me enfatizaba era en lo del Banco del Pueblo, porque pensaba que ya teníamos la información, o sea, que ya uno se puede dirigir a cualquier sitio, averiguar ya eso. No, Magali, no, tú sabes que todo tiene sus fases, el Banco aún no ha abierto sus puertas, hemos tomado las decisiones, ya te lo explicaba, y a mediados de octubre, debemos estar ya abriendo las puertas. Le recordamos a los oyentes de Radio Nacional, los teléfonos de la Antena Informativa, 731-3413, y 731-3716. Presidente, tenemos línea ahora al señor Omar Vargas, desde arriba. Buenos días, señor Vargas. Buenos días. Buenos días, Vargas, ¿cómo te va? Buenos días, señor presidente, un placer hablar con usted. Omar, buenos días, ¿cómo está la familia? Bueno, bien, gracias a Dios. ¿De dónde estás llamando? Bueno, yo estoy llamando aquí de la urbanización, Pedro Camejo. Pedro Camejo, el negro primero. Sí, señor. Dime, Omar, dime. Mire, yo soy abogado, y en los actuales momentos, al pedimento de un gran, de un grupo de extradores de viazas, estoy asesorándolos, y me he encontrado con una cantidad de dificultades, en virtud, pues, de la, de la no depuración que se ha hecho del Poder Judicial, pues, que todavía están enquistadas esas gentes, y realmente no, no se ha cumplido lo que se le ofreció a esas gentes, es decir, que no han cobrado sus prestaciones sociales, que están pasando realmente una situación bastante angustiosa, personas que se han suicidado, personas que han vendido todos sus enseres, personas que están desempleadas, y que hasta el momento, pues, no se vislumbra una solución favorable a su problema. Por otro lado, yo considero, señor presidente, que con esta situación se ha estafado una vez más a la nación, es decir, que el Estado venezolano fue víctima de una situación prácticamente legal, o sea, como se dice, la trampa legal, desvalijaron una línea aérea, los españoles, en el caso de Iberia, bajo el amparo del Poder Judicial venezolano, bajo el amparo del Fondo de Inversiones de Venezuela, bajo el amparo del gobierno, para ese entonces, el doctor Caldera, pues, despojaron a Venezuela de la primera línea aérea del país, y dejaron a un gran grupo de familias en la calle. Nosotros nos hemos dirigido a la Asamblea Nacional Constituyente, hemos expuesto este problema de una manera seria, quizá, pues, en los momentos, la Asamblea tiene muchísimas cosas que resolver, y no hemos recibido el apoyo total, pero sí pensamos que va a haber una solución, Dios mediante, intercediendo usted, en favor de este gran grupo de familias. Muy bien, Omar, te hemos oído con toda atención, permíteme hacerte un comentario. Primero, felicitarte por haber tomado la bandera, esa bandera, de la defensa de los derechos de trabajadores venezolanos, muchísimos, pero muchísimos trabajadores, no solo el caso de Viasa, muchísimos trabajadores han sido robados, le han quitado sus pensiones, sus prestaciones, cuánto abuso ha habido en estos años, Dios mío, en Venezuela, bueno, como para hacer un libro para la historia negra de este tiempo que se está acabando, gracias a Dios. Ahora bien, fíjate lo siguiente, ahí caemos, y el comentario para todos ustedes, caemos en el tema, otro de los temas de estos días, de esta semana, temas de importancia crucial en este momento histórico que estamos viviendo, la Asamblea Nacional Constituyente, el doctor Omar mencionaba pues que ellos fueron a la Asamblea Nacional Constituyente a exponer su problema. Ahora bien, ustedes saben que la Asamblea Nacional Constituyente es o significa o consiste la esencia de la Asamblea, es la misma esencia de una fase de transición hacia la depuración y hacia la reestructuración de todos los poderes públicos, y especialmente, muy especialmente, el poder judicial, que en Venezuela, bueno, se pudrió, se llenó de corrupción, de corruptelas, de incapacidad, y esa es una de las grandes causas del desastre venezolano de estos últimos años, de estas últimas décadas. No contamos en Venezuela con un poder judicial, allí lo que se enquistaron fue mafias, tribus judiciales, bueno, ahí salió una noticia ayer, yo no tengo la información exacta, pero hay una noticia, habría que investigar eso a fondo, una juez que liberó a un narcotraficante, y hay una denuncia hecha por algunos sectores que claman por justicia. El caso que tú mencionas de Biasa, pues también, los trabajadores venezolanos, los campesinos venezolanos, no tienen donde acudir, para exigir, y para que les garanticen sus derechos, no hay un estado de derecho, esa es la razón, de la convocatoria que yo hice, el 2 de febrero, a través de un decreto presidencial, para la asamblea nacional constituyente. Yo se lo decía anoche a Joseph, este joven amigo periodista que está visitándonos, conversando en Palacio, para hablarle de lo que es la legitimidad de la asamblea constituyente que se eligió en Venezuela, producto de unas elecciones del 6 de diciembre, donde el candidato Hugo Chávez, que propuso la asamblea constituyente, más nadie la proponía, ganó las elecciones con casi 60% de apoyo popular. Luego, el candidato hecho presidente, por voluntad soberana de un pueblo, cumplió su palabra, cumplió con su propuesta, y el 2 de febrero, apenas llegando a Palacio, una hora después, firmó un decreto presidencial, llamando a un referéndum. El pueblo fue a referéndum, por primera vez en la historia, a pesar de que el decreto fue impugnado, más de 20 veces, en la Corte Suprema de Justicia. Y nosotros aceptamos las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, incluso corrigiendo, o sí, modificando la segunda de las preguntas. Luego, una elección abierta, donde participaron todos los que quisieron, donde hubo una absoluta libertad de expresión, el 25 de julio, hubo elecciones a constituyente, y ahí está instalada, soberanísima, legítima la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, fíjense ustedes el drama de los venezolanos, que llaman pidiendo justicia, que les quitaron la justicia, que les quitaron sus derechos, y no consiguen tribunales que los atiendan. Por eso la Asamblea Constituyente, cumpliendo el mandato popular, pues, comisionó un grupo de personas, para atender, de emergencia, emergencia al Poder Judicial, y con la colaboración de la Corte Suprema de Justicia, con la colaboración del Consejo de la Judicatura, es decir, órganos del Poder Constituido, el Poder Constituyente, está revisando el drama del Poder Judicial. Pero sólo que en una primera fase, muy superficial, ya han sido destituidos algunos jueces, y esos jueces tendrán el derecho, de apelar esa decisión, ante la propia Asamblea Constituyente, o ante la Corte Suprema de Justicia, a nadie se le están desconociendo los derechos. Pero, Omar, a ti y a toda la población, será sólo después, que ustedes, compatriotas venezolanos, aprueben la nueva Constitución Nacional, allí será cuando, con la nueva Constitución, como arma legítima y soberana, entonces comenzaremos, a la transformación profunda, a fondo, de los poderes del Estado, a la creación, de una nueva estructura republicana, un nuevo Poder Judicial. Yo he propuesto a la Asamblea, para el modelo de Constitución Bolivariana, incluso, que los jueces de parroquia, que los jueces de municipio, que los jueces de los Estados, sean elegidos por la población, como ocurre en muchísimos otros países, donde funcionan democracias sólidas y avanzadas. Jueces elegidos por el pueblo, pero si no cumplen, igual se les revoca su mandato. Jueces que puedan ser reelegidos por el pueblo, y para designar los jueces de la Corte Suprema, los jueces a nivel nacional, pues debe haber una comisión de postulación, un mecanismo amplio, cristalino, transparente, para que sean jueces, que de verdad vengan, a imponer la justicia, que venga el imperio de la ley, y no como hoy tenemos el imperio de la corrupción, y de la injusticia. Estamos escuchando Radio Nacional, el programa A lo Presidente, con el presidente constitucional de la República, Hugo Chávez Frías. Saludamos a Llevecae Mundial, y su circuito nacional, al circuito radial continente, a Radio Capital FM, al circuito Unión Radio, a Radio Rumbera, Radio Aquí Es 910, Radio Industrial en Guarenas, Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, al circuito Diamante en Ciudad Bolívar, Radio Baila 103 en Ciudad Bolívar, Radio Flash FM en Ciudad Bolívar, a la emisora cultural del Tachia, a Radio Difusora Venezuela, Radio Luz FM 102.9 en el estado Zulia, Ondas del Mar, 1380 AM de Puerto Cabello, al circuito Fe y Alegría de Caracas, Manacaibo, Guadualito y Campo Mata, a Radio Musical 94 FM en el estado Sucre, a Radio Class en el estado Cogedes, a Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara, a Radio Latina en el estado Carabobo, a Radio Paraíso Estéreo en el estado Varinas, a Radio Premio en el estado Varinas, a Radio Sur 95.5 de Camatagua, a Radio 91.3 FM en el Vigía, estado Mérida, a Radio Sonera 105.9 FM en la Victoria, y a Radio Tui Estéreo 106.9 FM en Okumara del Tui, estado Miranda. Presidente, tenemos en línea a la señora Mayira Garmendia, de San Agustín del Sur. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Mayira. Te estamos oyendo. Ah, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está la familia? Muy bien. Mire, la siguiente interrogante es para, o sea, mi preocupación es sobre la conducta transgresora de los jóvenes caraqueños, que cada día se está incrementando un poco más. ¿No? Entonces, ¿qué políticas concretas hay para prevenir esta conducta de estos jóvenes, que cada día los caraqueños estamos viviendo una cuestión de miedo, ¿no? ¿Aló? Ah, sí, te estoy oyendo, Mayira, te estamos oyendo. ¿Tú te refieres a una conducta transgresora que observas? De los jóvenes, y eso es lo que realmente, o sea, es lo que preocupa a la variedad caraqueña, que cada día se están incrementando los muertos, los homicidios, y vemos que la edad promedio de estos jóvenes no pasa de 25 años. Entonces, ¿qué políticas inmediatas concretas se están dando para solucionar este problema? Bueno, Mayira, si tú te, ya a tus años, a tu juventud, estás observando y viviendo, y también sufriendo, por qué no decirlo, uno de los problemas más graves que se ha generado en estos últimos años, es el incremento de la delincuencia y especialmente la delincuencia juvenil, y eso como tú lo llamas la transgresión a las leyes, a las normas, los atracos, los asaltos, los asesinatos, etc. Ahora, quiero comentarte que esto tiene causas estructurales muy profundas. Por ejemplo, una que ya comenzamos a atacar, la educación, la falta de educación, la exclusión de los niños del sistema educativo, la exclusión de los jóvenes del sistema educativo, ese es uno de los salvajismos más aberrantes que hemos presenciado en Venezuela en los últimos 20, 30, 40 años, que se yo. Tuvimos suerte nosotros, yo tengo 45 años, yo tuve la suerte, por hablar de mi caso, de que éramos muy pobres, pero mi padre, mi madre, maestros de escuela, pues pudieron enseñarnos desde niños el estudio, el amor por los libros, por la escuela, por el respeto a los demás y después pudimos ir a un liceo público y luego, en mi caso, pues a la academia militar y aquí vamos. Pero cuántos niños, cuántos hombres de mi edad no pudieron y mientras el tiempo vino pasando en los años 60, los años 70, los años 80 y los años 90, el problema se fue agravando muchísimo más que cuando yo era niño. Pero muchísimo más. A pesar, y esto da dolor reconocerlo, de que a Venezuela le ingresaron miles de millones de dólares producto de la riqueza petrolera, el boom de los 70, el boom de los 70, el boom de los 80. ¿Cuánto dinero entró aquí, Dios mío? Hoy, en Venezuela, si hubiésemos tenido en estos últimos 40 años, gobiernos verdaderamente democráticos, gobiernos medianamente eficientes, con tanto dinero que por aquí pasó, no debería haber ni un solo niño, no debería haber ni un solo joven excluido de un buen sistema educativo público y gratuito para todos. Pero no, la cosa es al revés. La cosa es al revés, Mayira. Más de la mitad de los niños venezolanos estaba fuera de la escuela. Y cuando digo estaba, es porque ya te voy a comentar de nuevo lo que he comentado ahora que estamos a pocos días de comenzar un nuevo año escolar. Más de la mitad de los jóvenes en edad de liceo están fuera de la escuela. Ahora, ¿qué hacen esos niños? ¿Qué hacen esos jóvenes? Si no trabajan, si no estudian. Bueno, muchas veces caen, no hay una actividad deportiva que los atienda a todos. Muchas veces caen en la delincuencia, muchas veces caen en las bandas juveniles, de atracadores, muchas veces paran en el narcotráfico y pierden los valores más hermosos del ser humano. Y a veces caen muertos en una esquina, muchas veces caen con sus huesos en una prisión, como yo los vi en Yare. En Yare, la mayor parte de los presos son jóvenes, hombres jóvenes, de 20, de 25, de 30 años, con toda una vida por delante y llenos las cárceles, llenas de jóvenes que cayeron en la delincuencia. Es producto del modelo de exclusión social, salvaje, que en estos últimos medio siglo se imperó en Venezuela. Pues hemos comenzado a atacar eso en la estructura, porque el mal es estructural y la solución es estructural. Cuando me refiero a estructural, o cuando digo estructural, me refiero a la profundidad, a las causas, a las raíces del problema. Como cuando un médico descubre, o a una persona le da fiebre, una fiebre de 39.5 grados, por ejemplo, bueno, el médico no puede limitarse a bajar la fiebre con una pastilla o echándole agua fría. No, eso hay que hacerlo. Pero el médico ataca la causa de dónde está la infección que produce la fiebre. Y hasta que no se acaba la causa, pues el efecto sigue recurrente, sigue, va yendo y viniendo. Entonces, fíjate tú, el modelo educativo que nosotros estamos abriendo para todos los niños y todos los jóvenes. En primer lugar, estamos reivindicando la educación pública gratuita y obligatoria para todos. Como tú sabes, Mayira, hemos hecho una campaña intensa en estos últimos meses para que en las escuelas públicas no se le cobre a los padres y representantes por inscribir a sus niños. Y como ustedes ya saben, dentro de muy pocos días, dentro de cuatro días, esta semana comienza el año escolar. El 16 de septiembre. Y felizmente, y esto nos da a nosotros una gran alegría, claro que nos ha puesto a trabajar en emergencia, pero una gran alegría saber que en apenas estos meses, desde julio para acá, producto de que no se está cobrando en las escuelas públicas, este año se incrementa la cantidad de niños que van a la escuela, ¿sabes cuánto, Teresita? 600 mil niños, Dios mío, que estaban en la calle sin escuela. Ahora van a comenzar clase dentro de cuatro días, además de los dos millones que ya estaban en la escuela. Esto significa un incremento muy fuerte. Ahora, estamos absorbiendo a esos niños, van a recibir ahora educación gratuita, educación que va a ir mejorando paulatinamente, las escuelas bolivarianas para que no haya deserción escolar, ahí vamos a dar desayuno, ahí vamos a dar merienda, ahí vamos a dar almuerzo, ahí van a tener sus libros, hemos ordenado ya la fabricación de uniformes escolares, de zapatitos, de los recursos mínimos para que los niños puedan ir a la escuela y además se mantengan en la escuela, no es que vayan un día y al otro día no vayan. Ese es uno de los, una de las causas estructurales del problema y hay que atacarlo a nivel estructural. Educación, diría el padre libertador, las naciones marchan hacia su grandeza con el mismo paso con que camina su educación, pues estamos retomando el camino a la grandeza de Venezuela, esa es una de las causas de esa delincuencia juvenil a la que tú te refieres, pero por otra parte también hay que tomar medidas de corto plazo, bueno, medidas de difusión, de llamado a la moral pública, de prevención, un plan de seguridad nacional, tenemos en marcha un plan de seguridad pública, estamos tratando de sanear las policías, de articular la acción de los cuerpos policiales, de incrementar su capacidad, su vigilancia, pero hay algo importante y con esto termino este comentario para ti, y para todos los venezolanos que me están oyendo, para ir eliminando el problema de la inseguridad en las calles, hace falta que se integren organizadas todas las comunidades, el problema no es de la policía, el problema no es del policía o del guardia nacional, el problema es de todos, así que en el barrio, en la comunidad, en la urbanización, orgánicense ustedes, necesitamos reorganizar una gran red social para enfrentar todos los problemas con un espíritu de integración, todos somos hermanos y todos vamos en este barco, con el apoyo del gobierno, con la gestión del gobierno, pero con la participación de las comunidades, solo con ello, nosotros iremos solucionando poco a poco, con paciencia, pero con paso firme, tantos problemas que hemos heredado del desastre del último medio siglo venezolano. Presidente, tenemos en línea a la doctora Isbelia Sequeira Tamaño, presidenta del Banco del Pueblo. Buenos días, doctora. Buenos días. Hola, Isbelia. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Qué alegría de oírte, Guara. Es que Isbelia es de Lara. Sí, señor. Amundo Barquisimeto, dijo un barquisimetano, yo digo Amundo el tocuyo porque yo soy tocuyano. Así es. Regálame un beso morena del alma. Tú cantas eso, Martín, ¿no? Y lo baila, Martín, baila el tamunangue. Tú también, Juan. Cómo no. Yo también lo bailo. Vamos a oír a Isbelia, chicos, que la tenemos, estamos saboteándole la llamada Isbelia. A ver, dime. Bueno, si usted desea tener un crédito del Banco del Pueblo, es necesario que conozca algún oficio que sepa hacer algo o que tenga alguna preparación técnica. Porque eso es lo básico para que usted se pueda convertir en microempresario. Porque el Banco del Pueblo lo que persigue es que la gente trabaje en una forma organizada, se le está dando la oportunidad de crear una pequeñísima empresa con recursos muy pequeños y también puede ser, ahorita estamos en el Ministerio de Hacienda, eso queda en la esquina de Carmelita. Estamos en el piso 1 en el ala izquierda. Pueden ir, digamos, dos cosas. Pueden ir a partir del 1 de octubre y se acercan allá que con mucho gusto lo atenderemos para orientarlo. porque no es que cualquiera llegue y dice necesito un crédito ahorita necesito que ni entonces le va a dar. No, vamos a ver a qué sabe ser usted. Usted sabe coser, por ejemplo. Ah, sí, cómo no, yo soy una costurera y qué tal, qué sé yo. Cómo no, entonces, ¿qué necesita usted? pero no tengo cómo comprarme una máquina. Ah, entonces tiene, nosotros le daremos para comprar una máquina porque ya usted conoce un oficio. O usted, ah, bueno, yo salí del INSE y yo soy un técnico, un técnico electromotor y yo sé arreglar motores de carro. Entonces, ah, usted necesita lo mejor para montar un pequeñísimo taller. Entonces, hay que verle, pero tiene alguna garantía, algo que nosotros podamos ver y que nos garantice que esa plata se va, que la plata que vamos a prestar las van a devolver porque no se olviden que esto es un banco. Este presta y también cobra. Entonces, no, no tenemos. Ah, bueno, entonces no importa. Vamos a que usted se reúna con otras personas de su mismo barrio, unas cuatro, cinco personas, entonces le damos un crédito solidario. Eso es muy importante, que no salgan frustrados. O si necesitan otras cosas que no están al alcance nuestro, entonces, pero también hay otras organizaciones, está el Fondo Único Social, está el Plan Bolívar 2000. Lo importante es explicarle que tienen dos cosas, la gran oportunidad de acceder a un préstamo que antes no la tenían, o mejor dicho, que nunca en la vida la han tenido, ni la podrían tener. Esta es la primera vez en Venezuela que el pueblo puede acceder a un préstamo, pero es muy importante si tiene la palabra préstamo, es decir, que tienen que pagarlo. Y lo van a pagar con el producto de su propio trabajo. Poco a poco se le da un crédito pequeño, lo van pagando por cuota, cuotas accesibles, en unos tres o doce meses, y si le va bien y quieren continuar, se les vuelve a otro crédito. Ibelia, ¿me oyes? Sí, ¿cómo no? ¿Me estás oyendo, Ibelia? Sí, dime Hugo. Te iba a preguntar algo, lo del crédito, de ese punto de vista, yo estuve leyendo algo que tú decías, que me parece muy bueno de comentar, el pobre es buena paga, el pobre es buena paga. Sí, sí, y entonces, quería comentar también esto que estuvimos conversando de los créditos escalares, también, yo no sé si Ibelia está oyendo, ¿me Ibelia? Sí, claro. Ah, por eso, entonces, lo de los créditos de escalera, explícanos por favor. Ok, mire, aquí hay una cosa muy importante, que es que el pobre es buena paga, esa es la experiencia que existe en todas partes del mundo, y el venezolano, pues con mayor razón, tiene que ser buena paga, ¿por qué no? Y en este proceso de transformación del país, con mayor razón, o sea que nosotros confiamos en la gente, le elevamos la autoestima, tenemos seguridad en que ustedes nos van a cumplir, eso por una parte, y por la otra, le estaba explicando la continuidad en el crédito, lo que llamamos el crédito escalera, que si les va muy bien en el primer periodo, en el primer año, digamos, y el siguiente año necesitan otro crédito, se lo volvemos a dar, y probablemente sea un poquito más grande, o sea un escalón más arriba, y si el otro año, al siguiente año, necesitan otro crédito, se les vuelve a dar, probablemente sea dos escalones más arriba, y así hasta que se independice la persona, que sea un microempresario, y si es muy trabajadora, muy consecuente, muy firme, etcétera, entonces, después pasaría a ser un pequeño industrial, y pasaría entonces a depender de otros organismos del Estado, o a tener relaciones, como por ejemplo, la pequeña y mediana industria. Correcto, Isbelia, pues te agradezco mucho tu llamada, hay una persona, o varias personas que han llamado, preguntando, ¿dónde se pueden dirigir, Isbelia, en estos días, en estos momentos, para ir gestionando? Exacto, dile que mientras tanto pueden ir al piso 1, a la izquierda, del edificio, del Ministerio de la Finanza, que queda frente a Carmelita, frente al correo, la esquina Carmelita frente al correo, entre el correo y el Banco Central, pueden ir para nosotros, irle estudiando el caso, y entonces le informamos, porque la primera pregunta que le hacemos es, ¿conoce algún oficio? ¿Tiene algo con qué responder? Sí, ahora fíjate que hay algo también que me parece muy importante de informarle a nuestros compatriotas, Isbelia, pues ya saben dónde pueden ir y preguntar por Magali Vera, perdón, ¿cómo? No, preguntar allá, perdón, corrijo, corrijo, pueden ir al primer piso, el a la izquierda, dijiste, del edificio, sede, donde están, las, el Ministerio de Finanza, en la esquina de Carmelita, ahí pueden ir, y ya, pues allí todavía no hay oficinas abiertas al público, como yo lo he explicado, pero ahí los pueden comenzar a atender, ahora, pero otra cosa muy importante, Hugo, dime, nosotros vamos a ir directamente al pueblo, estamos preparando un grupo de jóvenes que van a ir en bicicleta, a la, a la, a la, mira, Ibelia, ¿por qué no mete a Juan Barreto ahí para que rebaje un poco? Estamos a la orden, Ibelia. Está pesando 140 kilos, le mete una bicicleta para que se vaya por Katy arriba, ajá, explícanos eso de las bicicletas que es muy importante, ajá, tus empleados van a andar en bicicleta. Vamos a tener unos jóvenes, sí, que estamos preparando y que empiezan las clases justamente mañana y entonces van a andar en bicicleta, van a ir a los barrios. Estudiantes. Estudiantes la mayoría. Qué maravilla, Ibelia. Sí, estudiantes, sí. Ajá, dime. Y generalmente estudiantes de carreras vinculadas pues con la cosa bancaria, o sea, contabilidad, con economía, con auditoría, con ese tipo de cosas, ¿no? Porque se necesita tener conocimiento para esto, claro. Y por supuesto, lo más importante es que tengan la condición de que les guste tratar con la gente humilde. Claro, claro. Porque ese es su oficio, ocuparse de buscar a la gente para que inclusive no tengan necesidad de estar viniendo al banco, sino que nosotros mismos vamos directamente a ellos. ¿A la gente? A la gente. Qué bueno. Qué maravilla. Además, como tú tienes tanta sensibilidad social que la conozco de manera directa, has sido dirigente de cultura durante tantos años, profesora universitaria, me imagino que esos alumnos tuyos estarán entusiasmadísimos. Así es. Mira, esta es una cuestión de ilusión, ¿sabes? De ilusión y de fe y de confianza. Es un sueño, pero estamos viviéndolo, haciéndolo realidad. Y Belia, otra cosa, además de la sede central que va a funcionar aquí en Caracas, ¿dónde es que va a funcionar la sede central que quizás en un mes o máximo en el segundo mes ya estemos en nuestra propia sede que va a ser en Santa Capilla, al lado de la iglesia Santa Capilla. Ah, bueno, al lado de Dios, además, de la casa de Dios. ¿Te das cuenta? Para que Dios nos ilumine y haga rendir ese dinerito para el pueblo. Sí, exacto, e ilumina a los venezolanos que se van a acercar allá para que nos paguen. Claro, eso es muy importante. Y ahora fíjate, también va a haber oficinas en el interior del país. Más adelante, sí, porque tú sabes, estamos empezando, vamos a empezar únicamente ahorita con área metropolitana y con el Estado. En una segunda fase. Ahora fíjate, Ibelia, para ir terminando, otra cosa que me parece muy importante porque motiva mucho a la gente a la preparación, a la educación, a la capacitación. Fíjate tú, si yo, Hugo Chávez, llego allá y te consigo, voy a la oficina o me consigo, me consigo a Juan Barreto en la bicicleta que anda buscando jóvenes para, como somos jóvenes, para el Banco del Pueblo y yo le digo a Juan, mira Juan, méteme ahí en el Banco del Pueblo. Y si tú me dices, si me preguntas, bueno, pero usted sabe hacer algo, yo digo, no, yo no sé hacer nada, jugar pelota nada más. A lo mejor ustedes me consiguen, me consiguen un curso, ¿será posible? Bueno, ya hay otros organismos que se ocupan de eso, entre ellos justamente hay organizaciones no gubernamentales, muchas, que se ocupan de preparar a esa persona. Hay también el mismo, por supuesto, el INSEE, entonces lo que podemos hacer es coordinar el Banco del Pueblo con el INSEE, con todos estos organismos de preparación para capacitar a las personas en algún oficio de manera rápida, cursos de tres meses, por ejemplo, corta y costura, repostería y con el así que si yo me voy a hacer un curso de carpintero, por ejemplo, en tres meses, aprendo, me dan mi diploma y ya con eso, ese es un aval para lograr el crédito. Bueno, eso es muy importante porque hay que elevar el nivel de capacitación de la juventud, de los hombres, de las mujeres, así que eso, eso es otro objetivo que vamos a cumplir con el Banco del Pueblo. Mire, de hecho, ya nos hemos reunido con una serie de organizaciones, entre ellas los del INSEE, ya nos reunimos. Correcto. Bueno, te felicito, Isbelia. Que Dios te bendiga, a ti, a tu familia y a tu gestión al frente del Banco del Pueblo que como Isbelia lo decía y comento, ella hablaba de algo que es muy importante. del Banco del Pueblo es apenas un instrumento más de una red de instituciones, esta es nueva, pero hay otra nueva también, que estamos creando instituciones para impulsar el desarrollo social, el desarrollo económico. El Fondo Único Social que también está decretado, es una ley que se decretó en gabinete y va a comenzar a funcionar también seguramente en el mes de octubre y esto será gestionado a través del Ministerio de Salud y Desarrollo Social orientado también a la microempresa y orientado a la educación y orientado hacia la salud, el desarrollo social. Así que el Banco del Pueblo y el Fondo Único Social son morochos, son hijos morochos de la misma madre, del parto de la patria nueva para atender a los más necesitados, a los pobres, a las clases populares, a las clases medias. Pero también está el proyecto Bolívar 2000 y yo, como por ahí ha comenzado a salir una, algunas informaciones del proyecto Bolívar 2000 con una tendencia a tratar de desvirtuar el plan Bolívar 2000. Yo quiero garantizarle a los venezolanos que el proyecto Bolívar 2000 lleva un ritmo de éxito, de cristalinidad, de claridad. El plan Bolívar 2000 es un plan de atención en situación de emergencia social, como yo lo dije cuando comenzó el gobierno. Por primera vez, casi 100.000 mil militares están en las calles, en los pueblos, en los campos. Esto jamás se había visto en Venezuela. Bueno, sí se había visto cuando presidentes anteriores mandaron a los militares echarle plomo al pueblo desarmado. Ahí sí se veía, eso sí se veía, ¿no? Ahí sí se veía con ametralladoras y con fusiles cuando ocurrió el Caracaso, por ejemplo. El 27 de febrero de 1989. Tragedia. Ahora no. Ahora los militares de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Aviación, de la Marina, todos están en la calle, médicos, atención médica, los hospitales quirúrgicos, están construyendo viviendas, arreglando viviendas, haciendo carreteras, arreglando puentes, atendiendo damnificados, haciendo mercados populares, con los aviones militares transportando gente hacia poblaciones remotas, ayudándolos por los grandes ríos, a los pescadores, todos estamos unidos al pueblo, como peces en el agua. Así que yo felicito de nuevo a los militares venezolanos y los llamo a que sigan trabajando cada día con mayor pasión para rescatar del desastre a tanto venezolano necesitado. Ese es otro instrumento, el Plan Bolívar 2000. Pero también está Corpo Industria, el Fondo de Crédito Agropecuario, el Fondo de Crédito Industrial, el Banco Industrial de Venezuela, Banfo Andes, todas estas instituciones las estamos purificando porque estaban casi todas deterioradas y todos esos recursos van a estar dirigidos a partir de ahora al financiamiento de la recuperación económica y de la recuperación social fundamentalmente. Tenemos varias comunicaciones desde varios lugares del mundo y nos informa Teresita Maniglia que tenemos un contacto muy interesante desde el exterior, desde México, la cadena de radio ACIR se está enlazando en directo para todos los mexicanos con este programa y tenemos en línea al periodista Ricardo Rocha del programa Panorama detrás de la noticia quien desea hacerle dos preguntas. Buenos días colega, el presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías le escucha. Muy buenos días, muchas gracias por su atención y muchas gracias por atender de nuevo nuestro llamado señor presidente Chávez. Ya sabe usted que en México y en Sudamérica Latina también llegamos al público de habla hispana en los Estados Unidos. Tiene mucho interés por lo que está ocurriendo en su país. Señor, ya sé lo que es hoy el movimiento de la quinta república con el que usted llega al poder. Sus opositores como Alberto Branchez dicen que carece usted de un programa económico que el futuro será todavía más negro para Venezuela que habrá lugar de capitales y que el desempleo está creciendo hasta en 600 mil personas. En cambio, el partidario asegura que está tratando de resistir a Venezuela luego de 40 años de rapiña de gobernantes banqueros y civilizados. ¿Cuál es el problema que tiene ahora para el partido? Bueno, en primer lugar recibe mi saludo Ricardo, Ricardo Rocha y mi saludo a todo México a través de la cadena de radio ACIR y mi agradecimiento por este enlace que nos permite dirigirnos a tanta gente en ese querido pueblo mexicano. ¡Que viva México! Ahora, Ricardo, claro que nosotros venimos saliendo, tú estabas citando las declaraciones o las opiniones de algunos venezolanos. Yo toditas las respeto porque si algo tiene mi gobierno y este tiempo que están haciendo, estamos naciendo con un signo de máximo respeto a todas las opiniones por más críticas que sean. Las recibimos, las analizamos, las respondemos cuando creemos que haya que responder haciendo uso del derecho a réplica de toda democracia, es el debate político, lo estamos alentando, yo soy uno, me encanta el debate, me encanta la controversia y contribuyo mucho a ella, con declaraciones, con este programa de radio, no he vado jamás a la prensa nacional ni a la prensa internacional por más crítica que sea porque me encanta eso, el debate, me encanta la crítica, la inteligencia, que viva la inteligencia, ahora, realmente, Ricardo, lo que está pasando aquí en Venezuela es que estamos saliendo de la oscuridad, alguien, dices tú, señala de que vamos hacia la oscuridad, no, venimos de la oscuridad, una oscuridad tenebrosa, estamos saliendo de una tumba, una tumba colectiva en la que estábamos todos, corrupción, hambre, miseria, desempleo, no es que ahora se está incrementando el desempleo, no es que ahora está quebrando el país, por Dios, al país lo quebraron desde hace muchos años, alguien dijo, un eminente escritor venezolano, Arturo Uslar Pietri, quien ha sido muy crítico con nosotros, pero a quien yo respeto igual, siempre lo respetaré igual, es más, más que respeto, le admiro, y que lance las críticas que quiera, con igual admiración las recibimos, porque es un venezolano de este siglo, de lo más alto, de lo más eminente, con posiciones políticas diversas, pero eminente, Uslar dijo hace poco que en Venezuela se evaporaron 15 planes Marshall, tú sabes Ricardo, aquel plan con el cual reconstruyeron Europa después de la segunda guerra mundial, aquí en Venezuela se evaporaron 15 planes Marshall, el equivalente a 15 planes Marshall, y el resultado no ha sido la reconstrucción de Venezuela, sino al revés, el resultado es la destrucción de Venezuela, nosotros vamos hacia la claridad, nosotros estamos en un amanecer, estamos saliendo de una noche tenebrosa, donde se violaron todos los derechos humanos, donde un pueblo fue robado y saqueado, tú hablabas de rapiña, sí, aves de rapiña cayeron sobre el pueblo noble de Simón Bolívar, y estamos aquí en una situación dramática y terrible, ahora gracias a Dios, gracias a Dios y al proceso mismo, hemos conseguido un camino pacífico para salir de la tragedia, en muchas otras partes, en muchas otras épocas, han ocurrido hechos violentos, dolorosos y terribles durante años, guerras fratricidas, nosotros en Venezuela hemos conseguido un camino, estamos haciendo un camino pacífico y democrático para salir de esta tumba, así que, claro que tenemos un programa económico, claro que vamos avanzando en camino correcto, en primer lugar estamos ajustando las variables macroeconómicas, la inflación ha caído al mínimo en 10 años, las reservas internacionales han crecido y están por encima de 15 mil millones de dólares, hemos recuperado, por cierto, en acuerdo con México y con Arabia Saudita y los países de la OPEP, tú sabes, el recorte petrolero, hemos recuperado el precio del barril de petróleo, hemos logrado una sólida estabilidad cambiaria, estamos bajando las tasas de interés y no por presiones del gobierno sino acuerdos con la banca privada y las tasas de interés vienen de 80 puntos, de 100% venimos el año pasado, ya están en el orden del 30, 35% en promedio y con la tendencia a la baja, hemos logrado controlar el gasto público, recortamos en 10% el presupuesto y hoy tenemos una rígida disciplina fiscal, hemos incrementado la capacidad de recaudación creando algunos impuestos, estamos reestructurando las aduanas que eran un nido de corrupción, hoy estamos recabando en las aduanas 5 veces más de lo que se recaudaba hace 6 meses cuando llegamos al gobierno, ahí tenemos entonces inflación controlada y en camino hacia su completo control, el equilibrio de las cuentas, estamos trabajando ahora en un presupuesto en función de objetivos estratégicos, ayer pasamos 6 horas en gabinete trabajando el presupuesto del 2000 y por otra parte en cuanto a la microeconomía y a la mesoeconomía la economía real estamos impulsando políticas para destrabar el aparato productivo para reconstruirlo y para impulsar un modelo económico verdaderamente diversificado, humanista, que genere empleo, valor agregado a la producción, que se diversifique y dejemos de depender solo de la variable petrolera como hasta ahora hemos dependido la agricultura, la ganadería, la pesca, esa es una línea estratégica de trabajo, el turismo, la microempresa, la infraestructura, la construcción de viviendas, un aparato productivo diversificado, un modelo económico sólido, así que tenemos programa económico, tenemos programa político y está en marcha, tenemos un proyecto social en marcha, tenemos un proyecto de desarrollo territorial en marcha y también tenemos una política exterior muy clara en marcha, nosotros sabemos perfectamente hacia dónde vamos. Señor presidente Chávez, por lo que hace al ámbito democrático, político, también hay visiones contrastantes desde fuera hacia su gobierno, podría así cerrar el sentimiento latinoamericano de los observadores que estamos viendo una revolución pacífica en Venezuela y en cambio también hay opiniones como la advertida recientemente por la prensa norteamericana y sus voceros en el sentido de cuestionar severamente sus aspiraciones democráticas comparadas con otros regímenes como el del señor Tocimori en Perú y hablar de que usted ha creado la Asamblea Nacional constituyente controlada por usted mismo y ha puesto de rodillas al Congreso en este sentido como sintetiza a ustedes las visiones de las marcadas también ante contrastes como garantizará el gobierno de Hugo Chávez la libertad y la democracia para los venezolanos mira Ricardo creo que esa discusión ese debate que ahora se ha hecho es mundial desde Japón pasando por la China Estados Unidos México hasta Buenos Aires Centroamérica por el Caribe anda una discusión abierta en torno a Venezuela eso es positivo que el mundo y yo lo decía el año pasado el año pasado yo decía de candidato que este año 99 y el próximo el 2000 el mundo entero iba a tener sus ojos puestos en Venezuela y está ocurriendo por el proceso de renacimiento de revolución pacífica que está en marcha ahora bien en Venezuela lo que está en marcha es eso un proceso ampliamente democrático una asamblea constituyente que no fue elegida por Hugo Chávez que no fue designada por Hugo Chávez que no es producto de la violación del Estado de Derecho no es producto de un proceso legítimo muy democrático profundo hermano un decreto primero que en la campaña electoral yo fui el único candidato que promocionó por todas partes la asamblea constituyente los demás la negaban no solo la negaban la satanizaban yo lo dije en la campaña electoral voy a convocar a través de un decreto presidencial un referéndum para que el pueblo diga si quiere o no constituyente y así se hizo yo gané las elecciones con 57% de apoyo popular el 2 de febrero firmé un decreto presidencial que fue impugnado más de 20 veces en la corte suprema la corte suprema de justicia dijo va el referéndum ordenó una modificación de alguna de las preguntas que yo hice y yo acepté y modifiqué en consulta con el país la segunda pregunta pero la primera pregunta es muy clara de ese referéndum yo te la voy a decir para que todo México y todos los que están oyéndonos la capten la primera pregunta del referéndum dice así convoca usted una asamblea nacional constituyente para reestructurar el estado y crear un nuevo ordenamiento constitucional 92% del pueblo dijo si convocamos esa asamblea constituyente para esas dos cosas primero reestructurar el estado y segundo crear un nuevo ordenamiento constitucional la asamblea fue elegida el 25 de julio en elecciones amplias democráticas con una absoluta libertad de expresión y participación popular y de todos los sectores políticos sociales económicos etcétera producto de unas elecciones ahí está una asamblea nadie puede decir que Hugo Chávez impuso esa asamblea la eligió el pueblo libre y abiertamente ahora la asamblea está conduciendo de manera magnánima y ningún alcalde puede decir o algún sector político que nosotros lo estamos limitando no hicieron una marcha esta semana se vinieron de todo el país los alcaldes con sus seguidores y concentraron varios miles de personas aquí en Caracas y marcharon pidiendo respeto a sus derechos y se les da respeto a sus derechos hablan por televisión lo que ellos quieren hablan por la radio lo que ellos quieren van a la prensa y les publican cuanto quieren van al mundo y dicen cuantas cosas y vienen al país de regreso y nadie los persigue nadie los acosa que hay una absoluta libertad como tiene que ser porque nosotros estamos empeñados en que una democracia debe nacer en democracia y con altos signos de democracia bueno César Gaviria fíjate lo que dijo esta semana el jueves 9 de septiembre dice Gaviria Venezuela tiene su propia discusión interna y hay que respetarla por ejemplo también decía otros personajes otros ciudadanos del mundo en este caso gente del Chase Manhattan Bank por ejemplo destacando que en Venezuela hay condiciones para la inversión y llamando a sus inversionistas a invertir en Venezuela así que hay opiniones en contra opiniones con mucha vaguedad y mucha falta de información pero también yo creo que poco a poco se va desnudando la verdad la verdad ante el mundo va a quedar muy clara en Venezuela estamos saliendo de las tinieblas de una dictadura que se puso una careta de democracia y estamos naciendo en democracia y para la democracia finalmente señor presidente Chávez porque no quiero abrojar del tiempo que generosamente me dan una última pregunta por ahora digo por ahora porque espero poder ir a poder charlar con usted porque nos interesa mucho lo que está pasando hacerlo personalmente señor presidente Chávez a pesar de la memoria de sus enemigos sobre aquel intento de golpe es evidente que usted en estos momentos es uno de los presidentes con mayor apoyo popular en la historia de Venezuela en todos los tiempos sin embargo si es usted mismo la fortaleza suficiente tendrá la fortaleza y la solidaridad de los venezolanos e incluso de América Latina porque acaso las presiones a que usted se refería hace rato se convirtiesen en actos concretos de organismos como el Fondo Monetario Internacional y otros que presionan durísimamente a los gobiernos cuando alguien sobre todo desde Washington hace un juicio a su manera de un determinado gobierno o su mandatario ¿está usted listo para continuar a pesar de todo con sus proyectos en función de lo que quiere para Venezuela? claro que estamos listos no solo yo el pueblo venezolano las instituciones honestas de Venezuela que son la mayoría un pueblo que está recuperando su confianza en sí mismo y esto es muy importante un pueblo que está recuperando el principio hermoso de la solidaridad de la democracia verdadera de los derechos humanos estamos listos estamos apenas comenzando no vamos a echar atrás este proceso tiene su fuerza propia una fuerza propia endógena es una fuerza hermosa que ha renacido es como decía Neruda Neruda en aquel canto Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos aquí ha despertado de nuevo un espíritu una corriente hermosa política histórica es Bolívar que vuelve con su planteamiento es Bolívar que vuelve con la idea de gobiernos que cumplan y que le den felicidad a sus pueblos así que estamos listos para además para abrazarnos con el continente con todos desde Canadá Estados Unidos y México allá en Norteamérica pasando por Centroamérica el Gran Caribe la fachada amazónica con Brasil Paraguay Uruguay Argentina la fachada andina con Colombia Ecuador Perú Bolivia nosotros estamos abrazándonos con el continente porque se trata además de que el continente todo tiene que amanecer hacia un siglo distinto donde no haya tanta miseria tanta hambre tanta desnutrición y tanta tragedia para los pueblos especialmente de la América Latina y del Caribe yo debo decirles que por ninguna parte siento nosotros sentimos de que haya una amenaza de instituciones internacionales no todo lo contrario fíjese usted que estoy preparando ya mis maletas para ir a New York la semana próxima el 20 de mañana en 8 como aquí decimos salimos a Nueva York vamos a ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas tengo infinidad de contactos creo que no voy a dormir nada porque la gente está tan cargada con prensa con televisión con presidentes de varios países del mundo entre ellos está prevista aún no confirmada pero está prevista y hay muchas probabilidades un encuentro con el presidente norteamericano Bill Clinton luego el día 22 iremos a Washington tenemos un almuerzo con el en el Banco Interamericano de Desarrollo con el amigo Enrique Iglesias algunos contactos con el Fondo Monetario Internacional con el cual no tenemos ningún tipo de conflictos yo los visité la vez pasada en Washington ellos han venido aquí nos mantenemos en conversaciones permanentes y muy fluidas luego voy a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creo que muy pocos presidentes han ido a esa comisión a explicar y a responder preguntas sobre algo tan vital como son los derechos humanos en este caso en Venezuela y en el mundo voy a ir a dar una charla al Colegio Interamericano de Defensa donde están estudiando un curso internacional muchos militares de todos los países del continente desde Estados Unidos hasta la Argentina y es más me invitaron a un torneo a un juego de softball voy a jugar softball allá con los militares norteamericanos con tropas y oficiales y de algunos países del continente tenemos una cena con sectores de la banca de inversionistas empresarios así que no intuimos por ninguna parte y estoy seguro que no va a ocurrir porque nosotros tenemos relaciones extraordinariamente claras extraordinariamente frescas cristalinas con los gobiernos de todo el continente y del mundo entero dentro de pocas semanas me voy al Vaticano a conversar con su santidad el Papa Juan Pablo II voy a asistir también a una reunión en Hamburgo el 30 de octubre una reunión de empresarios alemanes con Iberoamérica luego me voy al Asia a una reunión de los países de lo que es la cuenca del Pacífico vamos a pasar por 6 países asiáticos comenzando por China terminando con Filipinas pasando por Japón luego me están invitando a dar un discurso voy a ir a París a una asamblea de la UNESCO para retornar a Venezuela después de mediados de octubre asi que estamos conduciendo una política internacional muy clara muy cristalina el mundo esta entendiendo realmente lo que pasa en Venezuela y por ninguna parte vemos nosotros una amenaza internacional contra Venezuela en contrario estamos seguros que nos insertaremos con claridad en este mundo que esta amaneciendo al siglo XXI señor presidente Chávez y a nuestros amigos de Aló presidente muchas gracias por este espacio por la hospitalidad espero poder saludarlo allá en Caracas a su regreso en la segunda quincena de octubre ya nos pondremos de acuerdo con su equipo de prensa para que sintetice todas estas experiencias de cómo el mundo está viendo a Venezuela en estos momentos y para nuestros amigos venezolanos un abrazo siempre fraterno desde acá desde México gracias por su confianza gracias a ti Ricardo y un abrazo a todo México también saludos bueno seguimos en Aló presidente y tenemos muchísimas comunicaciones desde México los maestros de México representados por su secretario general Víctor Eugenio Carrizales nos mandan un telegrama por este conducto le enviamos a usted nuestra solidaridad y respeto creemos firmemente que los individuos con convicciones tenemos el deber de cumplir el reto de nuestro compromiso en cada lugar que la vida y la circunstancia nos sitúen desde México los maestros de México para el presidente Chávez cartas de venezolanos en el exterior también y una comunicación muy importante de Manuel Castel uno de los intelectuales más brillantes de España nos manda su último artículo aparecido en el país de España leo brevemente dos parrafadas hartos de la clase política la mayoría de los venezolanos eligió presidente en diciembre por aplastante mayoría a Hugo Chávez Frías la propuesta central de su programa era la elección popular de una asamblea nacional constituyente que mediante una nueva constitución reconstruyera las instituciones venezolanas carcomidas por el desprecio la degeneración y la corrupción dicho y hecho el pasado 25 de julio las elecciones constituyentes arrojaron una aplastante mayoría más del 90% de los escaños a favor de los partidarios de Chávez pero los viejos partidos políticos los partidos clásicos presentes en el viejo congreso un cascarón vacío según su propio líder Carlos Andrés Pérez saben y gozan del apoyo popular del apoyo de la vieja clase política del resto de América Latina y se abrazan a la última brasa aquí tenemos un artículo de Manuel Castel un intelectual prestigioso de España que escribe a favor del proceso revolucionario pacífico y democrático que se lleva a cabo en nuestro país tenemos también y felicitaciones a Teresita por esto nos están oyendo en buena parte de América Latina Radio FM Palermo de Buenos Aires transmite hoy a lo presidente y vamos a escuchar a los compañeros de no no los tenemos ok aquí tenemos de línea presidentes es a nuestro querido hermano el ministro de infraestructura Julio Montes adelante Julio buenos días muy buenos días ¿cómo está? lamento no estar por allá pero estaba por San Antonio Rosalto ahorita bueno Julio ¿cómo te va? ¿cómo amaneces hoy? bien presidente ¿cómo estás? ¿estás listo para el gabinete de esta tarde? sí, sí como no mira Julio te iba a hacer una pregunta hermano yo hoy me estuve leyendo el diario El Nacional y entre las noticias que están en primera plana y un artículo muy extenso en el cuerpo en uno de sus cuerpos la página completa dice el plan de vivienda murió antes de pegar el primer bloque las casitas populares vendrán de China ¿no? y un ¿dónde está el artículo? la página completa hay una página completa en el diario El Nacional con una caricatura muy muy bonita de un chinito dándole golpes a una casa ¿no? fíjate tú dices así el plan de vivienda el plan de vivienda fracasó antes de pegar el primer bloque la casita soñada terminó en cuento chino el modelo presidencial fue reducido en tamaño para ajustarlo al presupuesto 148 millardos para construir 30 mil unidades y aún así no logró interesar a los promotores privados la cámara de la construcción considera que el plan es un caldo de corruptelas dice más de 100 mil personas llenaron las planillas del INAVI con la esperanza de obtener alguna de las 1200 soluciones habitacionales previstas en el valle y valles del Tui que serán asignadas a través de las guarniciones militares entre tanto CONAVI suscribe carta de intención con una corporación china para importar casas prefabricadas esto está firmado por Domenico Chiape y Karenina Belandia en el Nacional Cuerpo H siete días ¿no? toda una página hermano yo no sé qué pasó ayer nosotros nos vimos en gabinete y hay algún plan fracasó el plan esta noche esta madrugada ¿fue? yo quisiera que con los periodistas que también como hablan eso pudiéramos hacer una rueda de prensa con ellos y que viajáramos por el país para ver lo que está sucediendo y también habláramos con la cámara de la construcción abiertamente ojalá pudiéramos hacerlo hasta por televisión con los periodistas bueno Julio me parece una buena idea yo voy a hacer un llamado público a mi buen amigo el doctor Miguel Enrique Otero y le voy a pedir derecho a réplica yo voy a pedir al Nacional con todo afecto y respeto que nos den la misma página para el próximo domingo Miguel Enrique Otero yo te pido públicamente derecho a réplica porque el ministro Julio Montes está dispuesto con todo un maravilloso equipo de hombres y mujeres que están trabajando como el que más me consta por todo el país haciendo planes no ha fracasado ningún plan y estoy seguro Dios mediante no va a fracasar pero bueno yo prefiero Miguel Enrique te pido a ti derecho a réplica al diario el Nacional y yo quiero a nombre de mucha gente necesitamos que nos deje el mismo espacio mira página página completa en siete días y a lo mejor una caricatura también Miguel Enrique pudiéramos hacer otra caricatura que tal si le pedimos a Omar Cruz que nos haga una caricatura y se la mandamos al Nacional no le cobramos nada Omar seguro que no va a cobrar nada y para que tú expliques bien cómo es que va el plan de las casitas y la dirección que hemos tenido con los promotores privados con pasajeros presidente de la cámara ah pero fíjate tú incluso la cámara de la construcción está trabajando con ustedes ¿no? sí, sí cómo no por supuesto ha habido diferencias porque aquí las casas cualían 10 millones 200 y la gente estaba acostumbrada a otra manera de relacionarse a ganar unos niveles de ganancia distintos pero en ese trabajo estamos más de 30% de los promotores sí, dime estamos oyéndote Julio más de 30% de los promotores están dispuestos a poner sus terrenos a poner sus proyectos a que sean incorporados al plan dispuestos a trabajar con los parámetros que hemos dicho de los niveles de vivienda o sea el tamaño de la vivienda la distribución y los precios es un programa de vanguardia por supuesto frente a lo que venía haciendo aquí que eran casas de 42 metros que valían 10 millones 200 que no estaban acabadas y que se caían a veces a veces se caían muy rápido ¿no? viene un ventarrón y se las tumbaban ahora Julio ¿cómo va el proyecto este de Proforca para la construcción de casas de madera con los pinos de uberito? el estado tiene recursos el país tiene recursos para hacer innovaciones en vivienda y producir viviendas adaptadas a cada una de las zonas que tenemos entonces con Proforca que es la CBG nuestros bosques de uberitos podrán producir y estamos en eso nos vamos a reunir en esta semana también viviendas de madera para aquellas zonas que puedan ser adaptadas esas viviendas en los andes en los llanos el bambú también se va a utilizar correcto ahora fíjate Julio ¿me estás oyendo? si Julio dime algo yo he estado diciendo al país que aquí también lo dice el nacional este trabajo de Doménico Chape y Karenina Belandia dice que bueno que ya no es verdad el presidente Chávez quiso ir más allá y esbozó el modelo de vivienda que debía desarrollarse para dar cumplimiento a las necesidades de los sectores menos favorecidos una construcción de 75 metros cuadrados con techo de machembrado y paredes frizadas en una parcela de 200 metros cuadrados todo con un costo de 4,5 millones de bolívares entonces ellos están hablando de algunas de las variables que hemos definido nosotros en un modelo de vivienda humanista para la familia yo incluso he dicho que es una vivienda que tiene un patio bueno no muy grande pero donde se puede ampliar un estacionamiento tres habitaciones dos baños yo las he visto que las han construido ya algunas yo mismo he entregado llaves a algunas familias ya que deben estar viviendo allí y estamos ahora hemos aprobado recientemente ¿cuánto fue que aprobamos en gabinete? el primer para proyectos especiales hay 40 mil millones que están pendientes 40 mil millones de bolívares pero que están ya aprobados pendientes pero aprobados ahora dime una cosa chico yo he estado muy emocionado con esas las verdades a media lo que hemos de los parámetros que hemos dicho hemos dicho por vivienda de tres habitaciones un baño entre 60 y 70 las de 120 metros cuadrados ponen en las bocas en las bocas por eso es que es bueno hablar con los periodistas frente a frente y que el país entero bueno las próximas semanas lea en un foro que puede ser un foro de la redacción del nacional todas estas cosas bueno yo te pido que hagas contacto allá en el nacional yo estoy seguro que mi buen amigo Miguel Enrique Otero nos va a dar la primera página un titular en primera página habría que pedir derecho a réplica exactamente en el mismo la misma extensión y bueno esta página de 7 días y piden una entrevista y conversa con Domenico Chiape y Karenina Belandia ellos están yo creo que están profundamente confundidos no vayan no vayan no vaya a ser que estén siendo a lo mejor utilizados les llegaron informaciones diversas y han hecho este trabajo que no se ajusta exactamente a la verdad lo que queremos es la verdad critiquen digan lo que quieran pero también nosotros tenemos el derecho a réplica por supuesto lo que es igual no es trampa bueno Julio nos vemos esta tarde en el gabinete económico en el gabinete vamos a seguir bueno saludo Julio tenemos entonces mucha más información y llamadas por aquí tenemos presidente las últimas encuestas del encuestador independiente queremos decir que no es pagada por el gobierno es una encuestadora independiente que trabaja para firmas privadas y empresas se llama Opinion Resource de Venezuela donde coloca la popularidad del presidente Hugo Chávez Frías por encima del 84% la asamblea constituyente como la única institución que goza de credibilidad y muchas otras informaciones le estamos agradeciendo a esta encuestadora que nos haya hecho llegar su material síntesis y se lo estamos entregando al presidente de la república por aquí tenemos a Nancy Belandria desde Caricuado Nancy te escucha el presidente gracias aló aló buenos días presidente Nancy buenos días adelante te oímos gracias bueno en primer lugar lo quiero felicitar por el arduo trabajo que usted viene realizando en pro del desarrollo de Venezuela sobre todo dirigido más a la clase valga la redundancia del término más necesitada y por otro otra cosita que quería decirle bueno que realmente le pido a Dios porque su papá se recupere rápidamente y que salga pronto de este percance de salud que se le presentó amén gracias mi amor bueno mi pregunta es la siguiente presidente yo soy licenciada en educación especial yo quisiera saber si yo tengo posibilidad de solicitar crédito a través del banco del pueblo porque realmente mi inquietud es como crear un pequeño centro de atención a la población de educación especial sobre todo para los jóvenes de mayores de 13 14 años que ellos ya están en edad de adquirir tener un aprendizaje yo quisiera como tener como un centro donde yo les pueda dar a ellos un aprendizaje como que ellos aprendan un oficio un taller abrir como talleres entonces yo quisiera saber si realmente yo que soy y que tengo esta profesión yo puedo adquirir un crédito a través de este banco no sé si si eso sea factible o no mira primero te felicito una cosita porque realmente mi intención o sea mi intención a futuro es que que ellos adquieran un aprendizaje y que ellos después puedan ellos valerse hasta por sus propios medios puedan hasta incursionar en el campo laboral que de paso están muy muy marginados en ese sentido no los aceptan quiero trabajar con población de educación especial específicamente con retardo mental leve y también moderado que yo sé que ellos son muchachos que son muy capaces pueden dar mucho tienen sus limitaciones pero ellos pueden dar bastante también Nancy me está oyendo si presidente bien mira primero te agradezco tus buenos deseos para con mi padre y Dios mediante pues se va a recuperar ahora y también te felicito por esa sensibilidad social que se siente en tus palabras y ese deseo tuyo de bueno aprovechar tu experiencia tu capacitación tu preparación licenciada en educación especial para bueno ayudar a los jóvenes a los niños a que levanten su nivel de vida eso eso cuadra perfectamente con uno de los objetivos sociales del proyecto bolivariano en marcha es la deuda social cancelarla elevar el nivel de vida de la población y la educación lo hemos dicho allí es vital contamos contigo ahora fíjate tú yo te voy a hacer el contacto con la gente del banco del pueblo tienes que dejarme tus teléfonos ya los tenemos aquí está el ministro de secretaría tomando nota para hacer el contacto de tu persona con el banco del pueblo pero fíjate tú más que el banco del pueblo ellos te darán la respuesta no soy yo quien deba darla pero te voy a dar mi opinión el banco del pueblo como hemos dicho está dirigido a micro créditos de 100 mil bolívares a un millón de bolívares si son solidarios individuales hasta varios millones de bolívares así que creo que más bien el hermano morocho del banco del pueblo como lo llamábamos ya que es el fondo único social que ha sido creado también hace un mes y estamos organizándolo para abrir sus puertas pronto ese fondo único social va a ser gestionado por el ministerio de salud y desarrollo social que tiene mucho que ver con lo que tú estás planteando el ministerio de educación también va a trabajar con el fondo único social así que por esa vía por el fondo único social el proyecto bolívar 2000 el banco del pueblo contigo con los vecinos con los jóvenes vamos a contribuir todos para que tú puedas cumplir con esa meta de tu vida que es formar un centro de capacitación de talleres como tú misma perfectamente lo has explicado así que cuenta con nosotros yo estoy seguro que tú eso sí y fíjate eso como una meta constancia piénsalo todos los días trabaja articula nosotros te vamos a ayudar pide ayuda de tus vecinos de la comunidad misma y estoy seguro que ese centro va a tener vida propia dentro de poco tiempo felizmente yo quiero también fíjate ponerte un ejemplo de cómo entre un grupo poniéndonos de acuerdo entre varias instituciones personas vamos ayudando estos procesos educativos hay un campo escuela San Jorge así se llama que queda a 5 kilómetros de Tumeremo allá en el estado Bolívar en esas lejanías municipios y fonte yo recibí una carta y una llamada por uno de estos programas de una dama que es directora de ese centro que estaba abandonado no tenían recursos para un grupo de niños en una escuela granja donde los niños aprenden a criar a ordeñar a sembrar bueno el plan Bolívar 2000 inmediatamente fue hasta la escuela San Jorge el ministro Julio Montes por cierto quien habló hace rato con nosotros estuvo por allá junto con el proyecto Bolívar 2000 y allí pues hicieron un diagnóstico y ya aquí tengo en mis manos un plan para recuperar esa escuela campo escuela San Jorge yo mando un saludo a todos los maestros profesores alumnos niños de esa escuela por ejemplo fíjate tú el plan para tres meses para recuperarlo reparar tanque de agua para riego de cultivos que presenta filtraciones eso lo va a hacer el plan Bolívar 2000 construcción de una cerca de alambre de 1550 metros que permita la cría del ganado plan Bolívar 2000 construcción de habitación para albergar el personal obrero que elabora en la institución no tienen plan Bolívar 2000 culminación de galpón existente de acuerdo a cómputos métricos plan Bolívar 2000 ampliación y mejoras de cochineras existentes de acuerdo a cómputos métricos plan Bolívar 2000 recuperación de estructuras existentes para talleres de acuerdo a cómputos métricos plan Bolívar 2000 por otra parte titularidad de los terrenos ubicados donde está ubicado el campo escuela es decir el título del terreno eso lo va a asumir el instituto agrario nacional construcción de un galpón plan Bolívar 2000 dotación de un vehículo microbus para que lleven a los niños hasta donde viven y los busquen FONTUR fondo de transporte urbano convertir campo escuela San Jorge en escuela granja ministerio de educación un teléfono de monedas o de tarjetas la CAN TV es un plan que se hizo ya eso lo hicimos en una semana un diagnóstico y un plan de trabajo y los presupuestos estamos haciendo los esfuerzos para que haya una tremenda escuela granja allá en San Jorge igual podemos hacer en tu caso eso sí debes tener un proyecto bien hecho te podemos ayudar en eso también y todo venezolano que tenga una idea de esas ideas maravillosas nosotros estamos dispuestos a ayudar hasta donde nuestra posibilidad llegue para que sus sueños se hagan realidad Nancy cuenta con nosotros presidente y tenemos por aquí una invitación para que inaugure un torneo de ciclismo la gente de este torneo aprovecha Juan comienza para el trabajo que te vamos a dar en el banco del pueblo Amilcar Zambrano es presidente del comité deportivo de la rinconada y están organizando un maratón dice así en las actividades del campo deportivo se contempla una competencia de ciclismo en ocho distintas categorías en la especialidad montañera será la tercera válida distrital montañera copa de oro que se organiza en el presente año será en el circuito mixto de Fuerte Tiuna y llegará desde el club de tropa del ejército hasta Piedra Azul la competencia será el doce de octubre a partir de las ocho de la mañana y estos compatriotas le dicen usted que le llenaría de orgullo y regocijo poder contar con su presencia para que diera la alargada a la partida y que la copa llevara su nombre se llamaría tercera válida distrital montañera en honor al presidente de la república de Venezuela copa de oro Hugo Rafael Chávez Frías quien la organiza es el compatriota Amilcar Zambrano su organizador y le dejo la carta a usted bueno gracias Juan gracias Amilcar yo pues tengo que impulsar y tenemos que impulsar todas estas iniciativas deportivas y es muy buena esta válida porque es subiendo es subiendo hacia Piedra Azul así que hay que aprovechar para esas piernas me presta la bicicleta que hay tres puestos que anunció en el programa pasado presidente una bicicleta de tres puestos la de los tres chiflados ahora mira lamentablemente pues yo voy a a designar al general Rangel ministro de secretaría para que se haga presente en esto y apoyemos esta tercera válida distrital montañera porque lamentablemente bueno lamentablemente por una parte pero afortunadamente yo voy a estar esa fecha por China estaré un poquito lejos de aquí y allá hay mucha bicicleta por cierto si a lo mejor ando en bicicleta por allá iremos a China estaremos allá varios días yo salgo el 9 de octubre estaremos por allá algunos días así que felicitaciones y el deporte hay que impulsarlo esta semana por cierto estuvimos haciendo la primera práctica del equipo de béisbol que va a viajar a Cuba para hacer un intercambio de béisbol con un equipo cubano el próximo mes durante la cumbre de jefes de estado y de gobierno de iberoamericana estuvimos lanzando pelotas estuvimos dando unos batazos y estuvo Remigio Hermoso todavía con su maña con su experiencia ese grande liga venezolano igual estuvo peloteros de la talla de Luis Peñalver tremendo pitcher que tuvo el equipo Caracas y Venezuela todavía mantiene su forma Luis estuvo Valdo Blanco aquel gran primera base que tuvo Magallanes en uno de sus mejores tiempos estuvimos bueno la suerte de estar con ellos con Raúl Salmerón presidente del Instituto Nacional de Deportes estuvimos dando batazos y todavía la bola sale hermano si me sorprendió este Salmerón con un honrón vino Edison Sánchez metió la bola por allá lejos ese equipo cubano se le va a ver duro con nosotros allá nos vamos a fajar con los cubanos presidente tenemos muchísimas comunicaciones una de ellas del padre Juan Vives presidente de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social premio mensajero de la paz de las Naciones Unidas esta comunicación titulada Venezuela constituyente el derecho a reconstruir un país a la opinión pública nacional e internacional dice el padre Juan Vives Suriá que se complace en entregarle a usted este mensaje dirigido a la opinión pública nacional e internacional sobre el proceso histórico que vive Venezuela y termina con un llamado a la solidaridad internacional para que haga sentir su apoyo a la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano que abre un camino inédito en el continente de la esperanza el mensaje está firmado por alrededor de 30 integrantes de la comunidad ecuménica de Fundalati también hay otro mensaje del presidente del colegio nacional de periodistas Levi Benchimol de solidaridad y apoyo espiritual a su persona como motivo pues de la enfermedad transitoria de su querido padre hay otros mensajes de Alexis Ramírez desde Caricuado y del señor Dimas Absueta desde Caracas tenemos en línea presidente a la señora Luz Marina Meléndez Méndez perdón desde Varinas adelante señora Méndez buenos días señor presidente ¿cómo está? buenos días paisana ¿cómo está Luz Marina? ¿cómo está la familia? ¿aló? si te oímos Luz Marina adelante pues señor presidente lo estaba llamando con respecto a mi problema es cuestión de solicitud de empleo ¿verdad? yo ya tengo cinco meses de haber metido los papeles en la gobernación del cual he luchado bastante para ver si me logran dar ese empleo bueno hasta los momentos no me ha salido nada ya el maestro he hablado varias veces con él con la directora de recursos humanos bueno hasta el momento me han dicho que me espere pero realmente pues estoy necesitando ese empleo porque necesito terminar mis estudios universitarios ¿y tú qué estás estudiando? ¿qué estabas estudiando? tengo cuatro semestres en administración de ciencias comerciales aparte de eso soy técnico y supervisor en higiene y seguridad industrial he hecho seminario ¿eres técnico ya graduada? me falta dos semestres para graduarme de técnico en administración ¿y administración? de seguridad industrial son a nivel de cursos o sea inspector y supervisor ok y dime tú ¿en qué área solicitaste empleo? ¿para trabajar dónde? pues este en sí yo metí los papeles ¿verdad? ahí en la gobernación me dijeron que tenían que tener el puesto o sea tener el área ya buscada ¿verdad? pero este yo en realidad o sea no tengo el sitio todavía yo metí los papeles pero no o sea no tengo el sitio bueno fíjate Luz Marina el mismo problema tuyo lo tienen miles de venezolanos pero muchos miles yo diría que millones más bien y lo mismo que tú has hecho en Miraflores mismo hemos recibido miles de solicitudes de empleo pero claro tú sabes que nosotros no podemos hacer lo mismo y igual seguramente es la misma política de la gobernación de Varinas no podemos seguir empleando venezolanos sin ningún tipo de planes de trabajo productivo eficiente porque eso pasó aquí mucho tiempo los gobiernos anteriores casi todos ellos daban empleos y empleos y contratos y el estado fue creciendo demasiado pero sin ningún criterio de eficiencia de eficacia y hay en algunas muchas partes hay demasiados empleados del estado en instituciones que a veces no cumplen ninguna función y gente que cobra y cobra y cobra pero poco le produce al país entonces no queremos que tú entres a formar parte de ese grupo de personas más bien a los cuales estamos buscando cómo transferirlos a otras áreas que sean productivas lo que se trata es crear empleo productivo por eso Luz Marina yo te sugiero mira tú tienes ya una preparación técnica media una base de preparación estudios universitarios qué tal Luz Marina si te emocionas te motivas un poco por lo del banco del pueblo por ejemplo para que tú y un grupo de mujeres de Varinas hombres gente joven puedan crear una microempresa y acceder a un crédito y bueno y trabajar tú tienes alguna experiencia ya qué te parece la idea tú me estás copiando me estás oyendo Luz Marina si si me está oyendo bueno entonces esa es mi sugerencia de todos modos hemos tomado nota vamos a yo te pido que nos ayudes también a gestionar por allí en Varinas un grupo de personas para buscar hacer una microempresa capacitarlo pudiera ser en cualquier área del comercio de la producción la infraestructura y que ustedes mismos nos ayuden a solucionar el problema porque el problema es de todos el banco del pueblo pudiera ser una buena salida para tu caso para que puedas seguir estudiando y trabajando perfeccionándote y elevando tu nivel de vida tenemos más llamadas pero antes quisiera informarle que la semana que viene el 18 y el 19 se celebrará en el poliedrito desde las 11 de la mañana la gran fiesta nacional del coleo que lleva por nombre copa presidente de la república Hugo Chávez Frías es el pueblo alegre un pueblo divertido un pueblo esperanzado y aquí estará Cristina Maica Cheo Hernández Prisco el Carrado Palmarito Cristóbal Jiménez Orlando Durán la leyenda de Florentino el Diablo en el poliedrito presidente y aquí le mandamos su entrada ¿qué fecha es esto? 18 y 19 18 y 19 de septiembre no estoy seguro si puede asistir porque el sábado 18 voy a revisar mi agenda en todo caso ahí está la copa la tiene Aguilera bueno Aguilera al menos tú me representas allí tú coleas terrible coleador te vamos a meter el equipo el equipo de la presidencia de la república imagínate tú Cristina Maica con lo mío 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 te acuerdas de esa canción Cheo Hernández Prisco el coplero coleador este es un coleador Cheo Hernández Prisco el Carrao de Palmarito yo era niño pero niñito niñito chiquitico cuando ya el Carrao estaba cantando el Carrao de Palmarito nació en Palmarito por supuesto Estado Apure como lo recordamos y todavía está debe tener unos 80 años el Carrao y sigue cantando tú sabes como le decíamos al Carrao le decimos el Calarín de la Llanura él tiene unas canciones muy hermosas Chaparralito Llanero por ejemplo Chaparral Chaparralito Chaparralito Llanero tú que la ves cuando pasa dímele que yo la quiero fíjate tú ese es el Carrao de Palmarito bueno la voz no fue la del Carrao la voz fue la mía muy aporreada pero el Carrao Cristóbal Jiménez Cristóbal Jiménez el coplero de oro de Venezuela además está en la constituyente debe ser que le pidió permiso a la asamblea y va a cantarnos canciones Cristóbal es de de un cacerío llamado el Chacero ese sí es un veguero igual que yo veguero de las costas del Caño Caicara hermano ahí nació Cristóbal Jiménez muy cerca de Mantecal por donde Bolívar pasó en la cuando iba hacia el cruce de los Andes el paso de los Andes viniendo de los llanos en pleno invierno Cristóbal Jiménez con su al carabán compañero que vives llorando amores a la orilla del camino imagínate tú la leyenda de Florentino y el diablo hermano usted sabe esa leyenda que tremenda obra de Juan Vicente Torrealba yo recuerdo eso comienza así fíjate porque cuando yo digo estas cosas es porque estoy lanzando un mensaje también de rescate de los valores venezolanistas de las tradiciones venezolanas no podemos permitir que se nos pierda de pista el folclor la música las leyendas las tradiciones de Venezuela hace poco estábamos hablando con México México como supo difundir su cultura sus tradiciones al mundo entero Venezuela tiene que renacer con sus propias raíces respetando por supuesto las raíces de todos los pueblos del mundo pero la nuestra es la nuestra y así que hay que apoyar el folclor la cultura yo felicito a esta gente de la fiesta nacional de coleo por ejemplo eso de Florentino y el diablo bueno es una leyenda tiene muchos años en la sabana cuando el catire Florentino cantó con el diablo bueno el catire Florentino defendiendo el bien y el diablo las fuerzas del mal las batallas entre la civilización y la barbarie las batallas entre la corrupción y la moral las batallas de hoy nosotros cantamos con Florentino los corruptos andan con el diablo y Florentino le ganó al diablo los florentinos les ganaremos a los diablos yo recuerdo ese gran poema yo me lo sabía completico y lo declamaba desde niño porque mi padre jugo de los reyes era maestro yo lo recuerdo también de maestro de quinto grado y le gustaba mucho promover cosas culturales así que yo desde niño comencé a participar en actos culturales yo recuerdo que me vestían de diablo en semana santa era el tamunangue y bailábamos el tamunangue hacíamos la burriquita hacíamos en navidad los conjuntos de aguinalderos y salíamos por el pueblo a dar aguinaldos a cantar aguinaldos y recuerdo que yo me aprendía también en unos libros viejos que tenía mi padre y me aprendí de cabo a rabo la leyenda de florentino y del diablo luego recuerdo como comienza es muy largo esto florentino cantando con el diablo el catire florentino por el ancho terraplén se consiguió el diablo hermano y entonces comienza el poeta diciendo noche de fiero chubasco por la enlutada llanura y de encendidas chipolas que al rancho del peón alumbran adentro suena el joropo y afuera bate la lluvia no lejos asoma el río pecho de sabana sucia y mientras el joropo teje bandoleras amarguras el rayo a la palma sola le tira señeras puntas súbito un hombre en la puerta indio de grave postura ojos negros pelo negro frente de cálida ruga pelo fue guama luciente que con el candil relumbran un golpe de viento guapo le hizo volar la blusa y se le vio geme y medio de puñal en la cintura epa vale ese es el diablo una voz por la sala cruza mírenlo como llegó con tanto barrial y lluvia planchada y seca la ropa sin cobija ni montura dicen que pasó temprano como quien viene de nutrias navegando en su canoa por el paso de las brujas y ahí comienza florentino le sale al frente y comienzan a retarlo y el diablo llega y le dice a golpe de medianoche chica que hubieras hecho tú cantando con el diablo imagínate tú el diablo le dice compadre a golpe de medianoche le dice se lo quiere llevar para el infierno y le dice el diablo dice zamuros de la barrosa del alcornocal del frío al brisias pido señores que ya florentino es mío se lo estaba llevando y el catire responde rápido y le dice que ya florentino es mío si usted dice que soy suyo será que me le he vendido y si yo me le vendí me paga porque yo a nadie le fío y ahí lo dejó hermano lo derrotó pero completamente llamó a la virgen de la trinidad la santísima virgen del carmen y el diablo terminó derrotado así como hoy nosotros con florentino derrotaremos a los diablos de la corrupción que acabaron con Venezuela y tenemos más llamadas ahora desde el interior del país desde Varinas Nancy Valero una compatriota y paisana suya presidente Nancy te escucha el presidente Nancy aló buenos días buenos días Nancy señor presidente cómo está Nancy buenos días bueno algo bien mire yo quería decirle verdad que hace mucho tiempo mi hermano y yo estamos interesados en fundar en crear una microempresa pero bueno se nos ha hecho imposible debido a que hemos asistido a organismos como Fondeva aquí en Varinas y no hemos podido tener acceso a los créditos porque no tenemos fianza no tenemos un fiador no tenemos por esa parte se nos trancó el serrucho como dice entonces bueno debido a esto pues nos vimos en la obligación de llamarlo verdad y exponerle más o menos verdad lo relacionado a la que va dirigida pues la microempresa mi hermano es contador público y yo soy técnico superior en enfermería en la parte de la contaduría pública tenemos un proyecto de teneduría de libros y control contable de transacciones financieras declaración y pago de las diferentes figuras impositivas a saber impuesto al valor agregado impuesto sobre la renta elaboración de inventarios de mercancías al final de los ejercicios económicos balances generales a personas naturales jurídicas constancias de ingreso a personas naturales prestación de servicios de gestoría en cuanto a la tramitación de la inscripción declaración y pago de INSE registro de firmas comerciales tramitación de RIC y NIC y en cuanto a la parte de enfermería atención personalizada de pacientes bajo la modalidad del contrato de servicio implementación de cursos de primeros auxilios a nivel de comunidades a precios solidarios seguimiento de tratamientos médicos administración de medicamentos todo esto previa prescripción médica educación continua específicamente en el área de la prevención de enfermedades en las comunidades pero bueno hasta el momento eso no se nos ha sido no se nos ha concretado nada debido a que no tenemos los recursos económicos para ello y bueno quisiéramos a ver qué posibilidades pues nos prestaría usted qué facilidad nos daría usted bueno Nancy sí mira el claro lo lo más conveniente la dirección en la que vamos no es que yo te ofrezca posibilidades sino que el estado organizado y yo pues jefe del estado estamos creando instituciones para que puedan atender esa gran demanda que hay en todo el país de microcréditos de microempresas esa es una de las más grandes soluciones al problema del desempleo ahora fíjate igual estamos tomando nota para pasar tus datos al banco del pueblo yo te voy a te va a llamar el general Francisco Rangel ministro de secretaría él mismo te va a llamar para que tú nos hagas llegar los datos se los vamos a pasar a la doctora Isbelia Sequera mientras ellos abren sus oficinas para que ustedes puedan acceder directamente a ellos sin que pasen por esta vía extraordinaria del presidente de la república pero yo con todo gusto les hago llegar hago de puente de enlace para ayudar hasta donde pueda fíjate tú el caso tuyo pudiera ser pudiera conformar uno de los llamados créditos a grupos solidarios ya lo explicaba la doctora Isbelia Sequera presidenta del banco del pueblo esos créditos solidarios están destinados a financiar microempresas conformadas por cuatro o cinco personas tú, tu hermano y dos personas más o tres personas más que carecen de una garantía real como tú lo dices no tienen capital no tienen cuentas de ahorro millonaria no tienen pues garantías reales entonces allí se conforman garantías o fianzas cruzadas donde entre todos son ustedes el grupo es la garantía porque como lo decía también Isbelia aquí comenzamos creyendo en ustedes comenzamos restituyendo la credibilidad en la persona en el ser humano en la palabra así que habrá un mínimo de garantías cruzadas son créditos cuyos montos van desde cien mil bolívares hasta un millón de bolívares pero como ella también lo decía este es el comienzo si ustedes cumplen y pagan esos créditos como tienen que pagarlo porque es un banco si no pagan esto quiebra y seríamos todos unos grandísimos irresponsables no vamos a caer en el populismo de estar regalando dinero no es aquello de que el proverbio aquel sabio no le des un pez al hombre enséñalo a pescar queremos aprender a pescar todos si ustedes por ejemplo pagan ese crédito supongamos de 500 mil bolívares para un grupo solidario tú, tu hermano y dos personas más entonces tendrían acceso a un crédito a lo mejor más alto crédito escalera o poco a poco ustedes van levantando paulatinamente ponte tú que en uno o dos años levanten su microempresa chiquitita asistiendo la gente de la comunidad las medicinas con el barrio trabajando con amor por su microempresa pagando sus pequeños créditos a lo mejor a los dos años ya ustedes no van por el banco del pueblo que está destinado a lo más pequeñito sino que se van por Corpo Industria a lo mejor donde hay créditos yo he dado créditos por Corpo Industria pero yo he entregado cheques hasta por 20 millones de bolívares para ya empresa un poquito más grande o más adelante a lo mejor dentro de 5 años Dios mediante imaginándome ustedes tienen a lo mejor una pequeña clínica de atención al público de dotación de medicinas y a lo mejor pueden acceder y ya tienen más garantías de mayor peso económico y a lo mejor dentro de 5 años ustedes van por un crédito por el banco industrial de Venezuela y a lo mejor se convierten en tremendos empresarios gestores de medicinas populares para varinas así que en esa dirección vamos lo importante es romper el círculo vicioso y nefasto de la pobreza y hay que romperlo por algún lugar decía Arquímedes dame un punto de apoyo y moveré al mundo así que el ejemplo que estamos trayendo con Nancy esta joven barinesa vale para todos ustedes queridos amigos comencemos con un punto de apoyo y con responsabilidad con mucho trabajo con mucha honestidad nosotros moveremos a Venezuela e impulsaremos a toda Venezuela presidente en estos momentos le vamos a hacer entrega al general Francisco Rangel Gómez ministro de la Secretaría de la Presidencia de una comunicación del doctor José Luis Ramey Gutiérrez gerente general de la Asociación Nacional de Baloncesto también queremos informarle a todos los oyentes de Radio Nacional que hemos recibido una comunicación muy importante del viceministro del trabajo doctor Manuel Manrique Ciso atención mucha atención todos los trabajadores del país a partir de mañana lunes se inicia el servicio 800-MITRAN 64872 todos los trabajadores que tengan algún conflicto de carácter laboral pueden comunicarse con el 800-MITRAN 64872 para que les sean atendidos sus problemas y su planteamiento tenemos en línea presidente a la señora Griselda Pérez desde Catia la Mar buenos días señora Griselda buenos días buenos días Griselda ¿cómo estás señor presidente? muy bien ¿cómo estás tú y la familia? ¿cómo está Catia la Mar? ay bien ¿cómo queremos esa tierra? Catia la Mar el estadio César Nieves ajá que está bien abandonado sí por cierto bien abandonado pues estamos hablando por cierto que hablé con Remisio Hermoso hace unos días cuando estuvimos practicando béisbol y estamos preparando unas actividades deportivas para Catia la Mar y todo el litoral y entre ellos está la recuperación del estadio César Nieves pero dime Griselda adelante señor presidente el problema de nosotros es que nosotros tenemos 33 años ocupando una vivienda y nunca hemos sido molestados por sus sueños pero hace ya como dos años una constructora llamada Málaga nos amenaza de desalojarnos y de tumbarnos la casa y el alcalde también tenemos una orden de demolición y una orden de desalojo dicho por ellos por la ingeniería entonces nosotros tenemos el derecho de supletorio pagamos el derecho de frente agua todo todo pero ellas nos amenazan de sacarnos bueno mira Griselda este es un caso que hay que atender por el lado de las leyes yo voy a pedirle al ministro de secretaría que coordine con nuestros equipos jurídicos nuestros abogados para que sin cobrarte pero ni una locha los atiendan a ustedes en este caso para garantizar el respeto a sus derechos yo no puedo pronunciarme porque no soy juez en este caso pero lo y esa es una de las cosas que queremos que haya jueces de parroquia jueces de municipio que ustedes mismos los elijan los jueces de paz por ejemplo que fue una buena iniciativa pero que murió al nacer ahora va a nacer de nuevo bienvenido Carlos Genatio el ministro de ciencia y tecnología está con nosotros acá bueno pues vamos a a gestionar esto para apoyarte desde el punto de vista jurídico y evitar que pueda cometerse un atropello contigo Griselda y con tu familia y yo le hago un llamado pues a la gente de esta empresa que tenga primero que nada compasión y no vayan a estar sacando esta gente como muchas veces tumbando las casas con las máquinas y la gente adentro no vamos a conversar conversando se entiende la gente vamos a ver qué es lo que ellos alegan Griselda qué es lo que tú alegas y esto le corresponde a estudiosos del derecho y además gestionar esto pues seguramente ante algún tribunal buscando justicia nosotros podemos ser intermediarios bienvenido Carlos Carlos Genatio el ministro de ciencia y tecnología buenos días me he incorporado a compartir con ustedes algunas de las preocupaciones de la gente si esta cuestión que ha planteado en este momento la familia que nos ha llamado Griselda Pérez podemos también pedirles que por favor se acerquen a la dirección de inquilinato que pertenece al extinto Mindur y al nuevo ministerio de infraestructura y allí serán orientados también para ser atendidos con lo que corresponde a este problema mira Carlos y fíjate una cosa tú sabes que yo además de esa importantísima idea que tú has aportado también tú sabes que hay mucha gente que me lo dice a mí que yo en muchas ocasiones también les digo que pasen por tal dirección y a lo mejor van y no los atienden a tiempo o a lo mejor no pueden ir porque tienen un niño pequeño y no puede salir de la casa qué tal si nosotros también si Mahoma no va a la montaña pues la montaña si la montaña como es el dicho si Mahoma no va a la montaña la montaña va a Mahoma también lo estamos utilizando mucho ustedes lo han hecho bastante en el Ministerio de Infraestructura tomar la dirección de esta familia y enviar a alguien allá si pasan unos días y no llega nadie a ver qué pasa para gestionar entre ambos esto me parece muy importante porque hay una dirección de inquilinato y además es una de las cosas que estamos revisando al nivel de la ley de inquilinato Carlos ¿no? si hemos esto es una noticia muy importante la problemática del inquilinato es algo que en el país viene con un atraso bastante importante puesto que las disposiciones legales son muy atrasadas y no nos permiten agilizar el mercado y dar mucha más oferta a la gente y por lo tanto bajar los precios del alquiler nosotros hemos hecho un esfuerzo tremendo durante estos seis meses y ya hemos hecho una ley que está en manos de la procuraduría está siendo revisada ya por sus últimas revisiones la cual se ha hecho sobre todo con una gran consulta a todos los sectores involucrados tanto la cámara inmobiliaria como la gente como la gente que necesita esto la asociación de inquilinos y pienso que ya tenemos lista una tremenda ley que va a poder resolver y agilizar mucho este mercado y de alguna forma también las inversiones podrán ser dirigidas a construir viviendas de alquiler lo cual permita solventar al menos de manera paulatina la problemática de la vivienda por lo tanto esto es una ley importantísima que está a punto de salir ya muy bien y fíjate que Carlos hace mención a una de las actividades que estamos cumpliendo y hemos cumplido en el gabinete estamos haciendo leyes porque de verdad desde el punto de vista legislativo hay una deuda ya terminó el programa dice son 10 y 5 como pasan los minutos 10 y 59 yo creo que nos vamos a robar unos minutitos más te vamos a quitar prestado unos 5 minutos ahora fíjate hemos estado redactando discutiendo y haciendo leyes dentro de la ley habilitante nos queda un mes poco más de un mes de plazo para terminar algunas leyes pero así como dice el ministro Genatio esta ley de la que él hablaba de inquilinato para flexibilizar para facilitar yo le informo pues le recuerdo a los venezolanos reitero todo lo que hemos estado haciendo la ley de hidrocarburos gaseosos por ejemplo no había una ley del gas en Venezuela ya existe la hemos hecho en el gobierno un decreto ley la ley de financiamiento agrícola para impulsar la recuperación de la agricultura está ya también firmada y aprobada esa ley la ley eléctrica en Venezuela nunca en todos estos años hubo una ley eléctrica ahora contamos con una ley eléctrica para impulsar las actividades tanto públicas como privadas el desarrollo de la electricidad en Venezuela estamos la ley de minas fue aprobada una ley de minas moderna ágil pensando ya en el siglo XXI impulsar la actividad minera regularla ordenarla en armonía con el ambiente estamos discutiendo la reforma a la ley del impuesto sobre la renta que debe estar lista ya dentro de pocas semanas la ley de administración central pues ya lo anunciamos hemos reducido el estado lo estamos haciendo más eficiente la ley de adscripciones bueno la ley de garantías recíprocas ahora estamos iniciando la fase de difusión de todas estas leyes para que todo el país sepa cuáles son las ventajas de este nuevo ordenamiento legal que están haciendo del seno del gobierno a través de la ley habilitante y que será completada por la asamblea nacional constituyente y creo que por ahí vamos a terminar la asamblea constituyente marcha a paso de vencedores antes de hablar de la asamblea constituyente tengo pendiente aquí un punto muy importante la fundación del niño no quiero terminar sin hacer un reconocimiento a marisabel y a todo su equipo aquí hay una campaña un cd de la fundación del niño la campaña se llama a partir de compartir un verdadero esfuerzo para compartir para incrementar este sentimiento de solidaridad así que se lo dejamos aquí a Teresita Maniglia para que el país se entere de esta campaña a partir de compartir de la fundación del niño felicitaciones marisabel por ese maravilloso trabajo en función de los niños venezolanos el proyecto los niños de la patria que lleva todo un signo de felicidad de alegría y de esperanza para los pequeñines de venezuela bueno fíjense la asamblea constituyente estamos hoy a 12 de septiembre la asamblea tiene apenas de instalada un mes y nueve días se instaló el 3 de agosto todavía tiene por delante varios meses de trabajo cuánto ha hecho la asamblea a pesar de las trabas las dificultades las perturbaciones la asamblea marcha a buen ritmo ahora yo que interpreto y trato siempre de interpretar el sentimiento popular la angustia popular la necesidad política del momento vuelvo y sigo ratificando la intención la necesidad más bien de que la asamblea apure el paso como lo está haciendo y yo los invito a que lo sigan haciendo con la mayor coherencia posible con la mayor diversidad de criterios posibles porque ella es soberana nadie puede interferirla yo estoy subordinado a la asamblea constituyente lo que estoy haciendo es gestionando una opinión que anda recorriendo al país y la asamblea misma lo ha dicho este año nosotros necesitamos una nueva constitución no podemos esperar hasta febrero creo que trabajando con el ritmo que lleva la asamblea pudiéramos tener este año la nueva constitución nacional nosotros nos sentimos muy conformes con el acuerdo que firmó la asamblea constituyente la iglesia católica venezolana y las autoridades del congreso de la república para mantener este clima de coexistencia de tranquilidad porque tenemos que permitirle a la asamblea que trabaje no podemos estar todos los días con un conflicto saboteando la asamblea o tratando de interferir o pidiendo amparos contra la asamblea no la asamblea está respetando a todos a todas las voces y es necesario que hablen todos en este momento y que hagan llegar sus críticas sus aportes lo más concreto posible a la asamblea para sus deliberaciones abiertas ante el mundo ahora bien me informaba hace unos días ayer que estuvo visitando a mi padre en la clínica el señor Luis Miquilena presidente de la asamblea constituyente me informaba que han apurado y esto es un buen signo tremendo signo para el país porque hay que salir lo más rápido posible de esta faceta me informaba hace unos días ayer que estuvo visitando a mi padre en la clínica el señor Luis Miquilena presidente de la asamblea constituyente me informaba que han apurado y esto es un buen signo tremendo signo para el país porque hay que salir lo más rápido posible de esta fase de transición y con el menor trauma posible como vamos saliendo mañana lunes 13 de septiembre y esta es una extraordinaria noticia estará listo un anteproyecto de constitución porque han venido acelerando mucho el trabajo el doctor Escarra que es el presidente de la comisión constitucional recibiendo la asamblea por aquí yo tenía un papelito no sé que me lo hicieron donde dice que la asamblea ha recibido miles miles de propuestas miles de ideas de todo el país a través de internet aquí está la asamblea nacional constituyente con trabajo de sobra 2.500 propuestas en apenas un mes de trabajo han recibido en la asamblea constituyente habría que sacar una cuenta matemática Carlos tú que eres científico 2.500 propuestas cuántas propuestas por día cuántas por minuto está recibiendo la asamblea y hay un estimado de que en los próximos días pudiera incrementarse esto a más de 100.000 propuestas cuántas propuestas por día bueno son 70 días aproximadamente 70 días divide ahí perdón 40 días 40 días 2.500 entre 40 son 75 propuestas diarias hasta los indígenas por primera vez y esto es hermoso en Venezuela hemos visto marchas de indígenas que vienen desde Paraguay desde la sierra de Perijá desde la Guayana desde los grandes del Orinoco se vienen unas marchas y traen sus propuestas los indígenas con sus propios trajes típicos hasta los indígenas los jóvenes los deportistas los empresarios se han presentado a la asamblea incluso contamos con la visita de gente de otros países ayer yo tuve la la maravillosa ocasión de conversar con unos jóvenes colombianos del congreso de Colombia el senador Gustavo Petro y un grupo de colombianos que vienen y quieren mañana van a visitar la asamblea y van a dar un saludo a la asamblea reconociendo el gran trabajo de la constituyente y además quieren llevarse la experiencia de Venezuela porque esta experiencia está causando impacto positivo en buena parte del continente y del mundo así que la asamblea ha estado impulsando un trabajo fenomenal y por encima de todo eso pues haciendo acuerdos oyendo a todos a los críticos más acérrimos y buscando la manera de salir pacíficamente como estamos saliendo y ha hecho este acuerdo de cohabitación que hay que apoyar y al mismo tiempo acelerar su trabajo así que me decía don Luis ayer en la clínica Luis Miquilena que para mañana van a tener listo un anteproyecto de constitución que no es la que yo presenté el proyecto que yo presenté apenas es una propuesta más yo no tengo ningún interés ni voy a estar pidiéndole a la asamblea que aprueben eso tal como es una idea más de las tantas que han llegado de esas mil y tantas propuestas de esas 75 diarias 65 diarias una fue la mía de las primeras fue la mía porque apenas dos días después entregamos la propuesta de constitución bolivariana a lo mejor de allí pueden salir algunas ideas positivas bueno en todo caso lo importante es que mañana y yo esperaré mañana con ansiedad que la asamblea me haga llegar ojalá mañana mismo sino en los próximos días ese proyecto de constitución mañana 13 de septiembre y yo invito a la asamblea a que difunda que publiquen eso en folletos Teresita radio la radio nacional difundiendo el canal 8 y todos los canales maripil y hernández y todos los canales privados que se pongan a contribuir también y todas las emisoras de radio privadas del estado que lleve cae mundial que está en manos de fogade vamos a difundir ese proyecto de constitución que ya está listo de trabajo de todo este mes de la asamblea nacional constituyente la prensa escrita el correo del presidente juan y toda la prensa tengo entendido que está llegando ya a los estados unidos el correo del presidente y es gratuito allá es gratis que generosos somos fíjate tú ahora fíjate entonces vamos a difundir esto en un folleto que circule por todas partes que lo repartamos a las puertas del metro en las esquinas de caracas vamos en todo el país a discutir este proyecto de constitución que sale ya de la asamblea constituyente porque yo creo que entonces toda la segunda mitad de septiembre coincidiendo con el comienzo de las clases vamos a discutir este proyecto y algo muy importante que cada venezolano lea ese proyecto y haga llegar sus críticas sus aportes a la misma asamblea constituyente que se haga un debate público ojalá todo lo que queda de septiembre que es un poco más de medio mes 17 días 18 días el mes de octubre sea una etapa de difusión y discusión amplia y profunda de la propuesta de constitución para la venezuela del siglo que viene el yo voy a ir a alemania como ustedes saben al vaticano a conversar con su santidad del papa juan pablo segundo y el 2 de octubre yo debo estar regresando dios mediante de alemania y de italia el 2 de octubre creo que es un día sábado déjame chequear aquí mi agenda la como es que llaman mi agenda julio montes la llama la famosa la agenda esta agenda que yo cargo a la mano el día 2 de octubre si correcto es día sábado día sábado yo dios mediante debo regresar de alemania el sábado 2 de octubre después de ir a hamburgo donde hay esta reunión iberoamericana el 30 de septiembre estaré en el vaticano dios mediante el 2 de octubre vamos a convocar y yo aprovecho para hacerlo público ya y dejo esto en manos de la propia asamblea de los líderes políticos de los medios de comunicación y de todo el país dejo en manos de ustedes venezolanos y venezolanas lo siguiente ese 2 de octubre que bueno sería es mi invitación a todos para que hagamos un acto popular apoyando la asamblea constituyente apoyando la propuesta de constitución de la asamblea y pidiendo que se apoye ya la nueva constitución nacional es decir pidiéndole a la asamblea constituyente de parte del pueblo dándole el apoyo que requiere que le estamos dando por todas partes pero un apoyo contundente ya no solo a la asamblea como institución legítima del pueblo sino al proyecto de constitución que mañana como ya les decía debe estar listo para su discusión nacional luego es posible es muy probable que en el mismo mes de octubre la asamblea pudiera aprobar en sesiones plenarias esa nueva constitución nacional y por qué no pensar que en noviembre podamos hacer el referéndum porque como ustedes saben naciendo estamos en democracia y esto es un ejemplo para el mundo yo me siento humildemente orgulloso de todo el pueblo venezolano estamos dando ejemplo al mundo de cómo una democracia nace con métodos democráticos porque hay muchas democracias que nacieron de golpes de estado de movimientos o de procesos que mataron que aniquilaron bueno el pacto de punto fijo cómo nació el pacto de punto fijo cómo nació el gobierno de Rómulo Betancur cómo nació la constituyente ADECA de 1946 disolviendo el congreso disolviendo los tribunales disolviendo los consejos municipales hasta las juntas comunales disolvieron los ADECO en el 46 cuando hicieron su constituyente eso nació torcido y lo que nace torcido nunca su rama endereza así que estamos naciendo derechito con democracia con amplitud entonces como ustedes saben esa nueva constitución debe ser aprobada en referéndum hay que preguntarle al país si aprueba o no el proyecto de constitución eso nunca se había hecho antes en Venezuela nunca se ha hecho lo vamos a hacer ojalá que en el mes de noviembre eso pudiera ser qué sé yo comenzando a mediados de noviembre finales de octubre comienzos de noviembre pudiéramos hacer un referéndum que será muy sencillo muy sencillo preguntarle al país si o no aprueba o no aprueba la propuesta de constitución si eso es así en el mismo mes de diciembre pudiéramos estar relegitimando los poderes es decir en el mismo referéndum al país se le puede preguntar porque anoche me preguntaba un periodista creo que era Joseph que está por allí me preguntaba bueno pero habrá elección para presidente de la república este año yo le dije eso dependerá de la asamblea constituyente si la asamblea decide en las disposiciones transitorias que hay que elegir otro presidente de Venezuela yo no tengo ningún problema yo he dicho a mí no me importa el destino de Hugo Chávez lo que me importa es el destino de un país y de un proyecto ahora las últimas encuestas dicen que tenemos 80% de aprobación 84 y yo no sé que otro candidato pudiera haber no sé con 1% 2% en todo caso yo no tendría ningún problema pero eso lo decidirá la asamblea ahora se me ocurre que no la asamblea lo debe decidir solamente sino que en el mismo referéndum el referéndum para que no sea plebiscitario se le puede preguntar al país por ejemplo y esta es una recomendación a la asamblea que es la que debe convocar al referéndum ahora aprueba usted el texto constitucional presentado por la asamblea constituyente sí o no segunda pregunta ¿está usted de acuerdo en elegir inmediatamente que se apruebe si es aprobada esta constitución en elegir un nuevo congreso nacional sí o no ¿está usted de acuerdo en elegir un nuevo presidente de la república una vez que se apruebe esta constitución sí o no ¿está usted de acuerdo en elegir una nueva corte suprema nuevos tribunales una vez que se apruebe esta constitución sí o no y es el pueblo el que va a decidir democracia hermano así que si el si la asamblea y el pueblo dicen que en diciembre hay que elegir otro presidente yo tranquilo y sin nervios como decía un nefasto personaje por ahí no tengo ningún problema a lo mejor me lanzaría la reelección o a lo mejor no dejo el campo abierto pero eso en todo caso yo estoy comprometido y subordinado a las decisiones de la asamblea y sobre todo a las decisiones que tome el pueblo y esa es mi recomendación un referéndum múltiple para hacer todas esas preguntas y a lo mejor si el pueblo decide en el mes de diciembre antes de las navidades vamos a hacer elecciones y estrenamos en el 2000 y estrenamos el primero de enero del 2000 con un nuevo congreso con unas nuevas instituciones un poder judicial renovado que no esté dominado por las cúpulas que bueno que bueno fíjate tú los banqueros no hay culpables los narcotraficantes son detenidos con la droga y a los dos días están sueltos no hay justicia aquí entonces el año 2000 será este año ha sido muy difícil y será muy difícil porque es el año del tránsito estamos en medio de un pantano pero estamos saliendo del pantano el año 2000 será el año Dios mediante y pueblo mediante de la el relanzamiento político moral social económico de la Venezuela bolivariana que está naciendo son las 11 y 16 me falta mi agenda Teresita dame otro café no me vas a correr de aquí dame otro cafecito no he leído la agenda chica no he leído la agenda pero te van a votar del trabajo Teresita dice que su jefe la va a votar el jefe la va a votar mira yo solamente voy a decir mi agenda porque quiero que los venezolanos tuve que hacer algunos cambios de agenda este sábado por motivos bueno personales ustedes saben mi viejo estuve con él allí acompañándolo dándole la mano pidiéndole la bendición rogándole a Dios rezando mucho ayer me llamó Mario Moronta ese gran amigo y me dice que estuvo dando unas misas por allá en varios pueblos del Táchira y la gente hermano yo esto lo agradezco desde el corazón la misma gente le pedía a Monseñor Moronta vamos a rezar por el padre de Chávez por Hugo de los Reyes y han rezado comunidades evangélicas católicas y todo ese amor sin duda alguna que ese sentimiento ese deseo ayuda al viejo ayuda porque es dame lo negrito vale me han dado ya como tres cafés con leche ya está bueno dame un negrito Teresita dame un negrito guayoyito mira entonces de verdad que tuve que hacer algunos cambios de agenda lamentables pero vamos a rehacerla esta semana así que hoy yo voy de aquí salgo a darle una entrevista al amigo periodista de Le Monde uno de los principales diarios de París de Francia y del mundo Le Monde Diplomatique vamos a conversar ahora mismo en Palacio en el Palacio ahora mismo ya está la gente plenando el patio de la Plaza Bicentenario yo hoy no voy a poder estar allí por cuanto ya tengo esta entrevista con estos periodistas seguramente saludaré a la gente pero me retiraré a la entrevista y a las dos de la tarde vamos a comenzar con el gabinete extraordinario de hoy ayer hicimos gabinete de unas seis horas hoy estaremos otras seis más trabajando hoy vamos a revisar la ley del impuesto sobre la renta para hacer una ley moderna para evitar la evasión fiscal que sigue siendo muy alta para perfeccionar los sistemas de recaudación y lograr un sistema impositivo que sea progresivo que tienda a la redistribución equitativa del ingreso nacional bajo un criterio muy capitalista el que más tiene tiene que pagar más el que menos tiene pues paga menos impuestos se trata de algo justo necesario hoy también vamos a discutir la ley de concesiones esto es muy importante para salir de estos procesos oscuros de todos los que son las como se llaman los contratos y esto va a favorecer la inversión privada concesiones para construcción de obras públicas de viviendas de autopistas reparación todo lo que es el plan ferroviario eso será objeto de concesiones para impulsar las inversiones del sector privado fundamentalmente también vamos hoy a discutir la ley de inversiones una ley de protección de inversiones amigos inversionistas de venezuela y del mundo vamos por primera vez a decretar una ley de protección de inversiones igual hoy vamos a comenzar a ver la ley de carrera administrativa que también la estamos modificando mañana vamos a revisar en la mañana un plan uno de los tantos planes que estamos revisando y algunos ya en marcha vamos a y estamos haciendo ya la previsión presupuestaria un plan para reestructurar la onidex eso lo recibimos en el suelo la identificación y extranjería eso es un nido de víboras estamos saneando todo eso pero hay todo un proyecto este año el año que viene inyectarle recursos tecnología para que tengamos pues esos servicios al país a los venezolanos en el mejor nivel posible igual vamos a revisar mañana en la mañana con el ministro de relaciones interiores y el vice ministro la el plan de seguridad eso que estábamos hablando en torno a una llamada de una joven la delincuencia todo esto lo estamos trabajando a fondo y lo mismo un plan de las cárceles de adesentamiento de las cárceles las cárceles venezolanas dan pena de verdad es uno de los de los de los antros que hemos recibido con infinidad de problemas pero hay un plan en marcha para ir saliendo paulatinamente de esa tragedia luego recibiremos a mediodía mañana al presidente del banco Nueva Scotia el señor Peter Peter que dice aquí hermano señor Peter el señor Peter aquí no entiendo muy bien su apellido pero el señor Peter un banco que tiene ya inversiones acá y que está muy interesado en seguir invirtiendo en Venezuela cada día llegan más solicitudes de audiencia a veces no me da tiempo hasta la medianoche a veces estoy dando audiencia a inversionistas a banqueros a gente que quiere construir aquí que quiere invertir en agricultura en trenes en autopistas en gente que quiere venir porque ya se están dando cuenta con claridad de la seriedad y el equilibrio que estamos generando en el país luego mañana recibiré en la tarde a un periodista de la televisora alemana vamos a darle entrevista para que en Alemania pues también vaya llegando por adelantado antes de ir personalmente nuestra voz y nuestras reflexiones en la tarde estaremos revisando con el ministro de planificación y desarrollo y el presidente de petróleos el plan de ejecución del presupuesto de petróleos de Venezuela y esto es muy importante porque va a contribuir a la reactivación del empleo en buena parte del país cuatro billones imagínate tú de bolívares que PDVSA tiene allí estaban como represados eso no puede ser cuando hay una recesión tan terrible cuatro billones de bolívares bueno van ahora a ser por supuesto dosificados así como la represa no se puede bajar todas las compuertas al mismo tiempo sería nefasto eso hay que regularlo vamos a reactivar el empleo las contrataciones petroleras mantenimiento de tuberías de oleoductos de caminos de carreteras el plan de presupuesto de PDVSA en un 60 y tanto por ciento estaba represado vamos a darle salida a ese inmenso presupuesto que hace falta en el país luego en la noche yo estaré revisando el proyecto de constitución que la asamblea va a mañana a emitir ya y vamos a recibir perdón a revisar mañana no genatio aquí tengo anotado para en la noche será cerca de la medianoche la revisión de los proyectos de alta tecnología dentro del mapa económico ese que estamos diseñando y en el cual estamos navegando genatio con Héctor Navarro Giordani Chabaldini el ministro de Hacienda de Finanza son proyectos de alta tecnología porque ahora tenemos un ministerio de ciencia y tecnología para el desarrollo científico y tecnológico del país luego estaré con Jorge Valero el viceministro de relaciones exteriores revisando la gira al Asia que es muy importante por cierto por cierto que yo no vi mucho en la prensa chico Teresita vamos a tener que darle difusión y tu hermano a través de todos los entes del estado una serie de declaraciones que dieron los embajadores asiáticos en Venezuela muy buenas yo apenas estaba en la clínica esta madrugada media noche y prendí un televisor allí después que hablé con el viejo un rato y vi al embajador chino dando unas declaraciones de confianza en el país de que vienen a invertir los chinos el embajador de Japón dando unas declaraciones preparando mi viaje vamos a firmar acuerdos vienen inversiones pero bueno creo que no hubo yo no vi mucho en la prensa escrita sino algunas cositas por allí es importante ratificar esto pues vamos a estar revisando todos los detalles día por día hora por hora de la gira al Asia luego estaremos revisando ya será a golpe de una de la mañana el proyecto de ley de pensiones estamos revisando la ley de pensiones el subsistema de pensiones para que haya pensiones justas para todos el subsistema de vivienda una ley de salud y seguridad social todo eso lo estamos revisando de manera acelerada dentro del trabajo del gabinete ejecutivo y la ley habilitante luego el día martes recibiré el informe final del fondo único social el morocho del banco del pueblo el ministro de salud y desarrollo social Gilberto Rodríguez Ochoa y el ministro de finanzas José Roja me van a dar el informe final cómo va a funcionar el fondo único social cuándo va a funcionar o arrancar dónde va a funcionar con cuánto va a arrancar todo eso se está trabajando y el martes veré el informe final para informarle después a todos los venezolanos luego fíjense por fin Dios mío Teresita qué te parece esto excelente pero fíjate lo que voy a decir que es más excelente de lo que dije el día martes 14 por fin después de 6 meses y a mí me causa esto mucha alegría vamos a hacer un acto en la Carlota y yo felicito al ministro Rangel a las 11 de la mañana vamos a poner en venta una cantidad ya PDVSA vendió 6 Grumman me van a entregar el cheque y eso lo vamos a dirigir puede ser al fondo único social va al fondo único va al fondo único social ¿de cuánto es el cheque que me va a dar PDVSA? 4 millones 100 mil dólares 4 millones de dólares multiplícame Carlos tú que eres el matemático el matemático del equipo Carlos Genatio multiplica rapidísimo ¿cuánto es 2 por 2 Juan? 4 4 es rápido Juan bueno ahora pero eso es el adelanto apenas ¿cuántos aviones? dime Francisco 2 billones 460 millardos 2 billones 460 millardos multiplicaste bien seguro ¿cuántos millones de dólares son? 4 millones 4 millones de dólares no, no creo que llegue a tanto hermano te falló el lápiz estamos corrigiendo la cuenta ahora 2.600 millones de dólares 6 por 4, 24 ¿cuántos? 2 billones 2 billones 2 billones de bolívares a tanto llega eso yo no sabía que llegaba tanto hermano no había multiplicado yo bueno ¿cuánto podremos hacer? eso solo por la venta de 6 aviones Grumman que tenía PDVSA para viajar por aquí en Venezuela y por el mundo por aquí sin ningún control gastando de todo bueno eso va todo para el fondo único social porque va a arrancar dentro de poco ajá así sí así sí a mí me extrañaba todavía pero como me ratificaron son 2.000 millones de bolívares bueno algo es algo hermano hay que ver mira si nosotros le hemos bueno Dios en primer lugar no nosotros Dios es el que salva la vida pero hemos ayudado allá ha llegado al palacio gente que por 100.000 bolívares están muriendo hermano dime tú Aguilera ahí está el capitán Aguilera que está trabajando día y noche con Carreño y todo ese equipo ayudando gente hasta donde uno puede por una medicinita por una valvulita para un niño hermano del corazoncito se muere o se salva un niño ahora cuánto podremos hacer con 2.000 millones de bolívares este martes a las 11 de la mañana en La Carlota yo voy a alinear todos esos aviones cuántos son Francisco aproximadamente vamos a tener aquí 16 aviones 10 los que están abajo en Marquetilla pero no pueden estar aquí pero cuánto a cuánto llegan todos cuántos aviones son por todos 23 23 aviones los 4 los 2.000 millones de bolívares solo son de 6 Grumman que ya vendió PDVSA porque así se lo pedimos a la industria pero ahora vamos a vender 23 aviones que va desde uno de los que yo tengo asignado un Grumman que yo tengo asignado como presidente del grupo 4 está en venta haz un contacto con Pastrana por cierto el presidente Pastrana de Colombia una vez me dijo vio el avión allá cuando fuimos a Santa Marta y me dijo que a él le faltaba un avión de esos pequeños para moverse dentro de Colombia bueno vamos a ponerlo a la venta del gobierno de Colombia el presidente de Ecuador Jamil Mahua también me dijo que él no tenía un avión así pequeño yo ando vendiendo eso hermano yo ando ofreciéndolo bueno vamos ando vendiendo un carro blindado también que está de sobra hermano está de sobra así que el que quiera vender señores que les gusta andar blindado hay un carro blindado a la venta ahora cuánto será cuánto recaudaremos vendiendo estos 23 aviones ahí había aviones de la presidencia de los ministerios etcétera corporaciones como la CBG incluso unos aviones que estaban parados dañándose los vamos a arreglar para venderlos también así que esto es un acto que me llena el espíritu porque como he luchado y el procurador Javier Elechiguerra porque son cosas legales también pero al fin después de tanto luchar había mucha resistencia claro la gente no quería dar los aviones yo dije bueno es una orden hermano y yo estoy dando el ejemplo voy a comenzar vendiendo uno de los aviones de la presidencia de la república y además organizar en el SATA servicio autónomo de transporte aéreo organizar eso para darle coherencia si un ministro tiene que ir si Carlos Genatio por ejemplo lo llaman ahorita y tiene que arrancar esta noche para Guasdualito porque tiene que ir de manera urgente y no hay un vuelo comercial que lo lleve bueno ahí están los aviones pero organizados no es que cada uno va a tener un avión él lo solicita ajá dime Carlos eso ya está funcionando así presidente nosotros hemos hecho un esfuerzo tremendo en el cual sobre todo utilizamos vuelos comerciales para poder atender las necesidades que nos obligan a desplazarnos por todo el país y el país sabe que nos desplazamos bastante nos han visto por todas partes todo el tiempo a toda la gente que forma parte de ese ejecutivo correcto pero por otro lado hemos utilizado los aviones del SATA con cierta frecuencia pero solamente cuando tenemos un grupo que justifique que ese desplazamiento sea más económico que utilizar los vuelos comerciales ese ha sido el criterio fundamental y eso lo hemos estado haciendo en estos 6 meses ya de trabajo correcto hermano así es que para abaratar los gastos ese es una fíjate que incluso el viaje mío por ejemplo a Berlín a China estábamos discutiendo hace unas noches Rangel y yo bueno en vuelo comercial sale bastante caro porque yo no voy solo por supuesto la seguridad la mínima delegación la prensa porque el avión presidencial no va directo a Europa habría que hacer varias escalas y estábamos por irnos en vuelos comerciales pero sale muy caro ahora la fuerza aérea tiene un avión que estamos acondicionando y a lo mejor sale muchísimo más barato un vuelo directo a Europa ahora bien volviendo a la agenda el día martes vamos a practicar béisbol otra vez hermano otra vez el equipo que va para Cuba estará el martes practicando béisbol la segunda práctica estaremos luego me van a exponer el martes a las 5 de la tarde el ministro Montilla de de producción y comercio el ministro Julio Montes de infraestructura Clemente Escoto presidente de la CBG y Héctor Chabaldini presidente de PDVSA me van a exponer el plan construcción de viviendas Uberito ¿por qué? porque vamos a construir viviendas de madera de gran calidad utilizando los pinos de Uberito que son millones de yo no sé cuántas hectáreas hay ahí de pinos sembrados y listos para hacer viviendas de madera un recurso que además es renovable porque vamos a resembrar los pinos Carlos ¿qué dices tú? bueno realmente las dimensiones estamos como comenzando otro programa bueno entonces que se preparen las dimensiones de Uberito son algo fantástico cuando uno tiene la ocasión de volar por encima de esto ya que estábamos hablando de los aviones uno siempre se queda maravillado de ese otro recurso que tiene el país Uberito representa más o menos un cuadrado de 45 kilómetros por 45 kilómetros lo cual es inmenso como tal y ahí hay materia prima para cuántas viviendas bueno la verdad es que para bastantes porque con unos 3 3 buenos árboles de esos miles y miles de viviendas podemos hacer la estructura básica de una vivienda con 3 árboles vamos a hacer viviendas de madera en toda Venezuela como un proyecto dentro del plan de vivienda muy bien eso lo veremos el día martes el plan Uberito luego me explicarán el proyecto fertilizante hay una inmensa cantidad toneladas de fertilizantes de Pequibén que están acumulados pues eso le vamos a dar salida para apoyar a los agricultores de Venezuela y además a lo mejor de fuera del país vamos es un plan para darle salida a los fertilizantes luego vamos a estar en la noche recibiendo en palacio al gobernador de Amazonas Amazonino Méndez con más de 40 empresarios que vienen del norte del Brasil de ese estado Amazonas dispuestos e interesados en invertir en Venezuela el día miércoles estaremos inaugurando un encuentro de Conatel en el hotel Melilla Caracas allí estaremos es un encuentro donde vienen representantes de Conatel y el proyecto tecnológico de incremento en las telecomunicaciones el día miércoles este es muy positivo para el avance científico y tecnológico del país luego estaremos en un acto de Digitel acto parecido también yo voy a dar una charla telemática desde acá desde Caracas a un grupo de alumnos en un pueblo del estado Aragua esto es un mecanismo extraordinario y muy moderno Brasil lo tiene muy adelantado es decir clases a través de satélite de teleconferencias vía satelital para llegar a sitios remotos a través del avance tecnológico eso vamos a estar el miércoles a ser un día tecnológico un día de mucha ciencia y tecnología luego estaremos dando una entrevista a una televisora chilena grabar una entrevista para la televisora el canal 13 chileno ese día en la tarde el día miércoles vamos a hacer un gabinete extraordinario cuyo único punto será la discusión ayer comenzamos vamos a terminar de discutir el presupuesto del año 2000 ya los detalles ustedes los sabrán primer presupuesto de la Venezuela nueva primer presupuesto del gobierno de reconstrucción nacional igual estaremos en la noche vamos a revisar el plan de desarrollo de las fuerzas armadas ese miércoles en la noche con el alto mando militar hay un plan de desarrollo de las fuerzas armadas orientadas hacia la Venezuela nueva estaremos luego grabando otro programa de televisión y a las 10 y 30 de la noche le daré una entrevista al Miami Herald interesados como estamos en hacer llegar nuestra voz con la verdad por delante a todas partes del mundo entonces vamos a dar esa entrevista para el jueves vamos a inaugurar el jueves comienzan las clases Teresita agarra tu lápiz y tu cuaderno todo el mundo a la escuela a las 9 vamos a inaugurar la escuela bolivariana José Martí en Zarría allí estaré porque esa es una de las 500 escuelas bolivarianas que el día jueves 16 arrancan en todo el país para todos los niños desayuno merienda almuerzo atención médica odontológica en la escuela actividades deportivas y culturales en los dos turnos trabajaremos en la mañana y en la tarde hacia esa dirección vamos en esa dirección vamos hacia una educación mucho de mucha mayor calidad y que sea asequible a todos luego estaremos el día jueves a las 11 y media de la mañana en un acto de intelectuales aquí en Caracas intelectuales pensadores poetas en la tarde estaremos junto con el ministro de producción y el presidente de Corpo Turismo revisando el mapa turístico el proyecto de desarrollo turístico de Venezuela que va también a contribuir a la reactivación de la producción en la tarde a las 7 de la noche estaré con Antonio Herrera Bayán el presidente de Benancham en una entrevista privada y a las 8 de la noche estaremos en el programa de frente con el presidente y el tema de ese día será la educación el tema del día porque ese día comenzará el año escolar 1999-2000 luego saldremos en vivo por televisión hacia Chile en la noche recibiré algunas audiencias de militares el jefe del Estado Mayor del Ejército y a las 10 y media con el ministro del Trabajo Lino Martínez el día viernes estaremos anunciando ya tenemos listo el proyecto de los bonos agrícolas y los bonos de construcción el ministro José Rojas está trabajando muy fuertemente junto al ministro Julio Montes de Infraestructura para activar un mecanismo de bonos para impulsar la construcción y la agricultura los detalles los informaremos le daremos una entrevista al diario El Espectador de Colombia al periodista Edulfo Peña el viernes a las 4 de la tarde y luego estaremos en la noche conversando con sectores de la Iglesia Católica y a las 9 de la noche del día viernes el ministro Rojas de Hacienda perdón de Finanzas me va a explicar un proyecto de mercado de capitales un trabajo que se está haciendo al respecto el día sábado estaremos en un torneo de Sosbol de la Armada en la mañana en la tarde haremos gabinete y vamos a revisar en la noche el mapa estratégico general de los 5 ejes de transición una evaluación que haremos y a las 9 de la mañana del domingo 19 de septiembre Dios mediante estaremos aquí de nuevo en Radio Nacional de Venezuela Aló Presidente un abrazo a todos ustedes queridos compatriotas bien hemos llegado al final del décimo cuarto programa Aló Presidente los invitamos para el programa del jueves a las 8 de la noche en el canal 8 de Frente con el Presidente este programa de hoy se repetirá a las 6 de la tarde en Antena Informativa 1050 AM y a las 9 de la noche en Antena Popular 630 AM en este programa trabajamos para ustedes Teresita Maniglia Aide Briseño y Roberto Ruiz en la producción en los controles Pedro Izaguirre en la Antena Informativa María Teresa Baisager en la coordinación con la prensa Julio Cabello Glenda Bustamante Alonso Landaeta y Osvaldo Pino en la supervisión técnica y de ingeniería Gustavo Farías y Enrique Chiquito y como moderadores Juan Barreto y que les habla Freddy Balsán buenos días y hasta la próxima semana estamos acercándonos a la escena de un crimen que se comete impunemente todos los días del cual todos somos víctimas y culpables cada gota de agua que se desperdicia es un atentado a la vida cuida el agua no seas cómplice de este crimen Hidroben y sus empresas hidrológicas si estás estresado y agobiado por problemas si te sientes cansado y sin energía y sin ganas de seguir luchando revitalízate con Ruso Olimpik el adaptógeno antiestrés según la farmacopeia rusa incrementa la habilidad física y mental durante momentos de fatiga y es avalado oficialmente por el comité olímpico ruso para reducir el estrés de la alta competencia gánale a la crisis con Ruso Olimpik quiero comprar mi casa mi carro una computadora tengo mis sueños y no sé qué pasa el dinero no me alcanza quieres comprar y no has podido no sabes qué hacer ni a dónde ir ahora tenemos la alternativa a tus posibilidades Credivienes una cooperativa social de compra programada que te permite comprar lo que desees sin inicial sin interés sin papeleo con Credivienes compras de todo llama al 025432711 si no tienes bienes con Credivienes lo obtienes si es así ya tengo mi carro Credivienes Credivienes RLB la voz de Venezuela podía hacerlo ministry todavía no 悯 no no en a été a ¿Qué pasa con Adán? Es zurdo, él jugaba béisbol en el equipo Los Centauros de Sabaneta, en un campo, un peladero adhesivo que jugaban allá, y yo lo recuerdo jugando a primera base, a mi papá. Lo recuerdo también de bochador de bolas criollas, con la zurda, él sacaba la pelota por un lado, la bola, y ¡pac! Era de bochador del equipo de bolas del grupo escolar donde yo estudiaba. Lo recuerdo llegando a una bicicleta de reparto lleno de frutas y de topochos y de cosas a la casa de mi abuela a llevarnos el sustento. Lo recuerdo cantando las canciones, esa canción que le cantó a la doctora, una canción muy vieja que yo tenía muchos años que no la oía. Se llama La Flor del Araguanay. La Flor del Araguanay, ay sí, es la flor de la sabana. Es una tonada hermosa que termina diciendo A mí me dicen llanero, ay sí, y de eso no me quejo, porque traigo mi sombrero, porque traigo mi sombrero, de paja y con barbo quejo. Le cantó esa canción a la doctora. A las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana. Cuando uno canta esa canción es porque ya está curado. Bueno, y ayer, gracias a Dios, estaba ya comiendo y bromeando y, como dicen los médicos, en mucho contacto coherente con el ambiente que lo rodea. Muy coherente, nunca ha perdido la coherencia. Gracias a Dios, claro, todavía estamos en fase crítica, pero saliendo. Así que gracias a Dios, gracias a los médicos, gracias a tanta gente que nos ha llamado, que se ha presentado con esa solidaridad digna del pueblo noble de Venezuela. Adelante. Presidente, queremos saludar aquí en los estudios de Radio Nacional de Venezuela al periodista Joseph Contreras de la internacional revista Nuiswit, norteamericana. Anoche hablamos como dos horas allá con Joseph en el palacio. Bienvenido, Joseph. También tenemos, visitando los estudios de Radio Nacional, a nuestro querido amigo Luis Bilbao, corresponsal de Le Monde Diplomatique, director de la revista Crítica Política de Buenos Aires, además fundador del grupo de Sao Paulo. Un tremendo luchador social, nuestro amigo Luis Bilbao. Un abrazo, Luis. Bilbao, yo me estaba recordando, Bilbao, que en Buenos Aires, hace unos cinco años atrás, cuatro años atrás, yo hice un viaje al sur y me entrevistaron para su revista, para su trabajo. Estábamos recordándolo ahora mismo. Así que bienvenidos a esta tierra, que también es de ustedes, hermanos. Efectivamente, Luis Bilbao entrevistó al presidente de la república cuando todavía ni siquiera era candidato presidencial. Tenemos en línea a Omar Vargas desde Zarría. Buenos días, señor Vargas. Buenos días, señor Vargas. No, no, tenemos por aquí... Se cortó la llamada. Se cortó, sí. Tenemos a Magali Vera, desde Katia. Te escucha el presidente, Magali. Buenos días. Buenos días, Magali. Magali. Muy buenos días, Magali. Te estamos oyendo. Buenos días. Felicitaciones por tu gran valentía. Gracias, mi amor. Felicitaciones a ustedes también. La pregunta mía es la siguiente. ¿Dónde yo puedo buscar ayuda para lo del Banco Popular? ¿Dónde buscar ayuda para el Banco del Pueblo? Esenciales clientes para promocionar el banco y para hacerlo llegar a la gente hasta el máximo nivel posible. Estos créditos individuales pueden ser desde 500 mil bolívares hasta 3 millones de bolívares. Otra cosa importante, Juan, los niños pueden abrir cuentas de ahorro en el Banco del Pueblo. Yo voy a abrirle una cuenta de ahorro a Rocinés. Claro, a Rocinés y vamos a depositarle el mínimo de apertura para cuentas de ahorro son 20 mil bolívares. Así que, bueno, son campos de acción para ir poco a poco recuperando el ahorro nacional que se fue perdiendo para darle mayor valor al dinero y especialmente para darle facilidades de microcréditos dirigidos a las clases bajas, a las clases medias, para ir saliendo poco a poco de este desastre al que cayó Venezuela después de los 40 años de la hegemonía adeco copellana de la corrupción, de la podredumbre. Bien, así que con ese tema comenzamos el día y por otra parte pues yo le doy gracias a Dios, en primer lugar a Dios, Dios Padre Todopoderoso y a todo el pueblo venezolano, a un grupo de médicos de un alto nivel ético, humano, científico como el doctor Criboy, el doctor Eckerman y todos los médicos y enfermeras que han estado atendiendo a mi padre. Mi padre se está portando como un guerrero, el día jueves en la noche pues sufrió un accidente cerebrovascular cumpliendo con sus labores allá de gobernador de Varinas. Mi padre se la pasa por los pueblos, por los pueblitos, atendiendo a la gente, bueno, viviendo con la misma angustia existencial que vivimos nosotros ante la tragedia de los campesinos, de los estudiantes y cumpliendo con sus responsabilidades pues fue sorprendido, una emboscada de la vida como yo la llamo. El viejo como un guerrero pues se paró, lo trajimos esa madrugada a Caracas y esa madrugada el chico llegó una doctora a hacerle preguntas. Algo importantísimo es que papá nunca perdió la conciencia, nunca la ha perdido y Dios mediante pues se está recuperando levemente, todavía está en cuidados intensivos pero se viene recuperando, gracias a Dios. Pero esa madrugada eran como las 4 de la mañana, llegó la doctora, ya estaba allí en las clínicas Caracas. Una doctora le dijo, bueno, tú sabes silbar, le dijo, ¿qué quieres que te silbe? Con una picardía, yo lo veía muy preocupado pero por dentro también con una gran esperanza al verlo con aquella picardía, ¿no? Ahí, guapeando, ¿no? Y después le dice la doctora, bueno, pero tú silbas y cantas también. Sí, le cantó una canción, una canción viejísima, papá fue parrandero, yo lo recuerdo, yo era muy niño y él tenía un amigo llamado John, que tenía una guitarra y ellos cantaban canciones con unas guitarras y daban serenatas y llegaban a medianoche a veces, los viernes, bueno, muchachos, papá se casó con mamá, papá tenía 20 años, papá tenía 21 años cuando yo nací, imagínate tú, era maestro de escuela y vendía carne en un burro negro, tenía un burro negro, sí, un burro negro y entonces salía a vender carne por los campos y conoció a mi mamá que nació y se crió en un campito más adentro del pueblo, en las costas del Caño de Raya que se llama, en un caserío que se llama Los Rastrojos, ahí nació mi mamá y bueno, eran muchas muchachas, las frías son casi puras hembras, ¿no? y bueno, mozas y papá se la trajo en el anca del burro, hermano. Cuatro billones de bolívares, ahora hemos ordenado darle salida, pues, a ese altísimo nivel de recursos financieros para contratar obras, mantenimiento, es el presupuesto anual de la industria petrolera que es, bueno, grandísimo, un presupuesto gigantesco, por supuesto por las operaciones que realiza, pero al mismo tiempo, para reactivar el empleo, el aparato productivo, generar miles de empleos directos e indirectos, PDVSA va ahora a retomar las labores de exploración para elevar el potencial de producción del país y mantenerlo en niveles óptimos. Explico esto, no se trata de que vamos a elevar el nivel de producción, no, nosotros vamos a mantenernos en las cuotas que acordamos con los países de la OPEP, pero es necesario mantener elevado el potencial de producción. Se trata de explorar, de abrir nuevos taladros, nuevos pozos, pero no para explotarlos ahora, sino para tenerlos listos como potencial para iniciar su explotación tan pronto como sea posible. Así que saludamos, pues, a la nueva directiva de Petróleos de Venezuela. Este es el programa número 14, hermano. Número 14. Bueno, domingo, hoy es domingo, 12 de septiembre, cómo caminan los días, andamos galopando, son las 9 y 3 minutos de la mañana. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, presidente. Martín Pacheco. Bueno, yo creo que el tema de la semana, el tema de esta semana, un hecho importantísimo que yo quiero comenzar comentando con todos ustedes, queridos amigos que nos oyen en toda Venezuela, hoy domingo, 12 de septiembre, es la decisión que tomamos y que esta semana se hizo ya evidente, se hizo concreta, es la activación del Banco del Pueblo. Esta es una medida de extraordinaria importancia para la reactivación del aparato productivo, para la generación de empleo, para apoyarlo a usted, amigo, que tiene el potencial, que tiene la experiencia, a usted, amiga mía, que tiene el potencial, la experiencia, la maquinaria, quizá mucha gente que tiene maquinaria, que tiene activos, que tiene algo, algún tipo de bien para, con la inyección de capital adecuado y a tiempo, con el apoyo tecnológico, científico, técnico necesario, puede levantar vuelo creando una microempresa, a lo mejor sin salir de su casa. Como lo explicaba la presidenta del Banco del Pueblo, la doctora Ibelia Sequera, el Banco del Pueblo tiene varios objetivos. Uno de ellos es financiar, por ejemplo, a esa gran cantidad de mujeres que, siendo madres de familia, teniendo responsabilidades familiares, no pueden salir a trabajar fuera de su casa. Muy bien, a lo mejor dentro de su propia casa pueden crear una microempresa, una empresa familiar. A lo mejor varias mujeres de una cuadra, de un barrio, pueden crear en algún sitio de esa cuadra, de ese barrio, sin dejar de atender a sus hijos, una empresa familiar, una microempresa de cualquier tipo, para confeccionar alimentos, dulces, que se yo, lencería, corte y costura. Hay muchísimo, un gran potencial de trabajo en las mujeres venezolanas. Pero no se pongan ustedes así, caballeros, no solamente es con las mujeres, también es con los hombres. Vamos a trabajar todo el mundo. La consigna de la Venezuela de hoy es a trabajar todo el mundo. Claro que es producto del desastre más grande de nuestra historia, de este saqueo que le hicieron a Venezuela los partidos que gobernaron hasta ahora estos últimos 40 años, producto de la falta de visión de los que estuvieron al frente de la nave del Estado, producto de la demolición de la corrupción y de la incapacidad. Pues Venezuela está destrozada, esa es una verdad, nadie lo va a negar, al país lo destrozaron socialmente, al país lo destrozaron económicamente, quebró la microempresa, quebró la mediana empresa, miles y miles de desempleados, pero ahora vamos a comenzar, ya hemos comenzado poco a poco la fase de la reconstrucción política, de la reconstrucción social, de la reconstrucción económica, de la reconstrucción moral de Venezuela y para ello yo sigo invocando la voluntad, el coraje, la decisión y el alma misma de todos los venezolanos honestos, de todos los venezolanos de buena voluntad. Estamos rehaciendo al país para dejarlo rehecho, poderoso y grande a nuestros hijos y a las próximas generaciones de venezolanos. El Banco del Pueblo, entonces, démosle la bienvenida, pidámosle a Dios que guíe sus pasos y el próximo mes de octubre estará abriendo sus puertas. Así que, y allí, recuerden ustedes, hemos iniciado una campaña de difusión de los elementos que conforman, digamos, las líneas de crédito o los métodos de trabajo del Banco del Pueblo. Habrá unos créditos entre 500 mil bolívares, montos de créditos entre 100 mil bolívares hasta un millón de bolívares. Fíjense ustedes, son micro, esos son créditos a grupos solidarios. Es decir, ustedes se organizan en grupos, en pequeños grupos, pongamos de cuatro o de cinco personas. Y ustedes mismos allí buscan la manera de organizarse, de buscar un local y allí, a través de esos grupos solidarios, conseguirán financiamiento para capital de trabajo en manufactura, en comercio, en servicios. Son créditos tipo escalera. Son créditos de plazo de tres a seis meses, pequeños créditos. Se requiere la copia de la cédula de identidad. Deben trabajar en la misma comunidad donde viven y un negocio con un mínimo de funcionamiento de seis meses. Así que, y estos montos, repito, van de 100 mil bolívares hasta un millón de bolívares. Pero también hay créditos individuales destinados a financiar microempresarios que puedan ofrecer una garantía real, a través de un fiador o una prendería. Así que, para ese otorgamiento, por supuesto, el asesor debe evaluar el negocio, un levantamiento de información en campo. Eso es importante porque el Banco del Pueblo va a tener un mecanismo a través del cual el banco mismo va a llegar a la gente. No se trata de que ustedes tengan que ir a la sede del banco. También, pues, habrá mucha gente que irá a la sede del banco. Se trata de que también el banco va a tener agentes que van a andar por los barrios, que van a andar por las urbanizaciones, bueno, buscando potencial. rlb la voz de venezuela presenta aló presidente el programa del presidente hugo chávez frías en vivo desde los estudios de radio nacional de venezuela aló presidente moderado por Freddy Barzán, jefe de la oficina central de información, y Juan Barreto, director general de la OSI. Aló presidente, con señal libre para todas las emisoras del país. Buenos días, queridos oyentes de Radio Nacional en toda nuestra patria. Hoy, domingo 12 de septiembre de 1999, damos inicio al programa número 14 de aló presidente. Este es el primer programa radial en el mundo donde un jefe de estado conduce su propio espacio de opinión y participación popular. Desde que estamos en el aire, a través de esta señal, 181 personas han podido hablar directamente por teléfono con el presidente de la república. Hoy nos acompañan en el estudio del ministro de la secretaría de la presidencia, general Francisco Rangel Gómez, Juan Barreto, director general de la OSI y director también del correo del Orinoc, del correo del presidente, que es lo mismo. El jefe de la casa militar, general Cipriano Martínez Morales, el capitán Carlos Aguilera, el licenciado Martín Pacheco, jefe de prensa del Palacio de Miraflores, y el coronel Alíuz Cati, miembro de la casa militar. Buenos días, presidente. Buenos días, hermano. Hermano. Buenos días a todos ustedes. Buenos días, Teresita, el equipo de Radio Nacional de Venezuela. Buenos días a quienes nos visitan, periodistas de varias partes del mundo y amigas y amigos de toda Venezuela. Muy buenos días. Llegó el café, además. Hermano, hablabas del correo del Orinoco. Es la continuación. Es la misma carga. Aquí está. Aquí está. Yo no había visto la edición de hoy del correo del presidente, que trae ahora el correo de los niños, el correo a sobreabierto, que es el suplemento cultural. Tiene un tema hoy muy bueno, el correo del presidente. El tema se llama ética y política. Dos conceptos que deben estar perfectamente ensamblados. Y tenemos en la portada a Héctor Chabaldini, una entrevista del nuevo presidente de Petróleos de Venezuela, que ha comenzado pues con una gran carga de trabajo, con un gran espíritu, con un gran optimismo, un gran venezolano, un venezolano de una alta talla intelectual, académica, ingeniero químico, con PHD en Londres, profesor de algunas universidades extranjeras. Y estoy seguro que va a cumplir un gran papel en Petróleos de Venezuela. Así que felicitaciones a Héctor Chabaldini. Y ahora, fíjate, PDVSA, me informaba Chabaldini hace una semana atrás, tan pronto recibió las primeras cuentas, que detectó pues que en PDVSA, por varias razones, que no vale al caso señalar, no viene al caso, el presupuesto de Petróleos de Venezuela, apenas se había ejecutado hasta ahora, 32% aproximadamente, a lo largo de ocho meses del año. Y es un presupuesto acumulado allí de...